Más de 200 inscritos de distintos países. Tenemos inscritos de México, de Argentina, de Chile, Colombia, Portugal, El Salvador, Perú, Brasil, Uruguay, España. Estos perfiles, estos inscritos tienen unos perfiles, los que estáis ahora mismo detrás de la pantalla, que son desde graduados en distintos niveles universitarios, en distintos ciclos universitarios, estudiantes también de distintos ciclos, profesionales y personas afines a las actividades acuáticas. El objetivo de las jornadas o los objetivos de las jornadas van a ser fomentar la investigación sobre las actividades saludables en el medio acuático y de alguna forma marcar las bases para tener nociones básicas en la temática. Se van a presentar distintos puntos de vista de trabajos saludables y habilidades básicas en el medio acuático. Se va a compartir y a facilitar el intercambio de conocimientos y de experiencias. Por lo tanto, animamos a todos los que estáis detrás de la pantalla a que en el momento de las preguntas interactuéis con los ponentes, que estarán encantados de atender vuestras preguntas y de alguna forma también fomentar el trabajo interdisciplinar que desde la Asociación AIDEAS se está realizando desde hace ya bastante tiempo dentro del ámbito de las actividades acuáticas. Hay que tener en cuenta la importancia que tiene la transferencia del conocimiento y, en base a ello, la asociación a través de distintas entidades, en este caso como la Universidad de Murcia, y, como no, de la colaboración y la ayuda de los distintos ponentes que nos facilitan el estar en estas jornadas, se hace para que este nivel de conocimiento llegue al mayor número de personas posible. A lo largo de la mañana vamos a tener cuatro ponencias. Estas cuatro ponencias van a estar establecidas o determinadas en aproximadamente unos 40 minutos, 40 a 45 minutos, con un tiempo también de preguntas que podáis hacer a estos ponentes. A mitad de la jornada vamos a hacer un pequeño descanso entre las 11 y cuarto y las 11 y media. Haremos un pequeño descanso de 15 minutos. Y recordaros también que, a la finalización de las jornadas, aquellas personas o aquellos de vosotros o de vosotras que estéis interesados, en recibir la certificación, deberíais de proceder a seguir los pasos que se han ido indicando en las inscripciones, realizando después una serie de cuestiones que se subirán y que podréis acceder a ellas. En el momento en el que finalicemos, en breve, que vamos a finalizar esta pequeña presentación que estoy haciendo de la jornada, procederé a ir presentando a cada uno de los distintos ponentes de la jornada. Como os decía, sería muy interesante y es muy interesante que, a lo largo de ellas, vayáis haciendo visibles y vayáis haciendo aquellas preguntas que puedan suscitar la presentación de cada uno de los ponentes. Nosotros, desde la producción de las jornadas, iremos luego recopilándolo para que, en el momento de las preguntas, podamos facilitar esas cuestiones a cada uno de los ponentes y que las puedan ir solventando. Desde la Universidad de Murcia, excusan la presencia en esta presentación el decano de la facultad, que tenía la agenda completa y no ha podido asistir. Y, en este caso, me ha tocado a mí hacer las funciones, tanto de moderador a lo largo de la mañana, como de presentación, en este caso, de la entidad que acoge estas jornadas, que, aunque de forma virtual, quedan alojadas dentro del entorno de la Universidad de Murcia, lógicamente promovidas por la asociación AIDEA. Sin más, vamos a dejar un poquito de tiempo que se vayan terminando de preparar los distintos ponentes y vamos a cumplir el tiempo que habíamos establecido a partir de las 10 menos cuarto, la primera ponencia. Antes de finalizar con esta pequeña presentación, quiero volver a agradecer a los más de 200 participantes que se han inscrito en la jornada, el interés que ha podido suscitar las mismas y la inquietud por inscribiros. Todos los que estáis en países de Latinoamérica, de Sudamérica, sé que estáis haciendo un esfuerzo importante porque la franja horaria no es la franja más adecuada para la jornada, pero agradecemos, como siempre, vuestro esfuerzo, vuestra colaboración y, de alguna manera, el estar unidos a través de estas jornadas. Bien, yo creo que no me dejo nada y en breve haremos esta primera presentación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 En el medio acuático, el objetivo que persigue la motivación. Y la motivación principalmente es aquella que, como todos sabéis, guía nuestro comportamiento y nos permite poder alcanzar esas metas que nosotros a lo largo de la vida nos planteamos. A todos, en estos momentos, en esta situación tan complicada con confinamientos parciales, limitaciones provinciales, regionales, con imposibilidad de podernos relacionar en grandes grupos, pues estamos viendo que el día a día se está convirtiendo cada vez más complejo. ¿Qué hace el ser humano? Pues lo que buscamos son metas parciales, locales, a corto plazo, que nos permitan sentirnos interesados por este modelo en el que estamos viviendo y buscar que poco a poco, con nuestra ayuda particular y responsabilidad personal, podamos ir consiguiendo esa meta final, que es ir superando con nuestro compromiso personal esta pandemia y podamos ayudar a los demás para que puedan salir de esa situación compleja. Bueno, pues a esto es lo que denominamos motivación. Esta motivación que, como sabéis, es tan importante que condiciona la capacidad que tiene el ser humano de aprender. Y esto, como todos sabéis también, tiene una relación directa con todos estos intereses personales que nosotros tenemos, con nuestra trayectoria de éxitos y fracasos que hemos tenido, no solamente en la práctica deportiva, sino en nuestra historia. Y también, y de forma muy directa, en la forma en la forma en la que presentáis el contenido. ¿Y por qué parar aquí? Voy a hacer una pequeña parada en haceros conscientes de la importancia que tiene para, no solamente el educador, no solamente para el instructor de acondicionamiento físico, sino para el entrenador. Es decir, entender la figura de educador como una figura transversal que está en todos los programas acuáticos. Y que independientemente de que nosotros estemos muy motivados por mejorar la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, que es muy importante en el ser humano y además en el medio acuático las evidencias muestran claramente las bondades que el medio presenta. Haceros ver que una cosa es el contenido y otra cosa es cómo se presenta ese contenido para que verdaderamente sea interesante para la práctica. Y esto tiene que ver principalmente con la forma en la que vosotros gestionáis la información y la presentáis a los alumnos, a los deportistas o a los usuarios. Y ahí es donde entra esa parte vuestra de gestionar las tareas, asumiendo la importancia que tiene la parte biológica dentro del desarrollo humano, pero que al final la ciencia nos está diciendo que la persistencia de ese comportamiento de buscar que la gente tenga más fuerza, sea más resistente, no depende solamente del tipo de actividad, sino de la forma en la que se la presentamos para que verdaderamente genere ese interés comportamental en él y le dé posibilidad de integrarla en su estilo de vida. Por ello, no vamos a olvidar y además destaco como una de las dos barreras que muchas veces no somos capaces de pasar y que son determinantes según la ciencia en que para conseguir esta adherencia tenemos que jugar siempre con este concepto de feedback que va a tener que ir asociado a nuestra información y que de alguna forma, como luego vamos a ver, en función de cómo lo demos, vamos a conseguir captar más la atención a nosotros. Y como segunda variable, además de preocuparnos por el feedback, tenemos que asumir la necesidad de sentimiento de competencia que tiene el ser humano a la hora de intentar conseguir cualquier meta. Por lo que tenemos que asegurarnos que desde el primero hasta el último de nuestros alumnos dentro del grupo tenga ese sentimiento de intentar estar superando continuamente esas metas y que hace que verdaderamente nos encontremos en una tarea en la que independientemente de mi nivel de competencia como alumno en ese programa yo me sienta atraído hacia aquello que me estás presentando y por lo tanto va a permitirme generar ese sentimiento de lograr ese nivel de habilidad que tú me estás presentando. Atendiendo a estas dos variables, como ya he resaltado anteriormente, no se trataría en este caso de encontrar la motivación sino que como educador lo que tenemos que hacer es crear la motivación. Una de las funciones principales del educador, además de toda esta importancia en las variables biológicas, biomecánicas, pedagógicas, cognitivas, es como educadores dentro de nuestro contexto independientemente de donde nos encontremos es intentar que nuestros alumnos verdaderamente se sientan atraídos a lo que le presentemos y por lo tanto tenemos una obligación y es generar esa necesidad de que aquello que estamos presentando es verdaderamente interesante para el practicante. Y aquí os voy a presentar un pequeño paso que tiene que ver con una de las justificaciones del porqué de las estrategias motivacionales. Y aquí os pregunto si os gustan los rompecabezas, ¿no? Y en esa búsqueda de si os gustan los rompecabezas, pues tendría que ver con algo que de alguna forma nos permitiría poder conocer más sobre la motivación. Pues mirad, en este sentido hay un estudio, un estudio que ya tiene muchos años, es el estudio publicado por Harlov en 1950, allá por esos años donde se preocupó o se preocuparon él y su grupo de investigadores en comprobar pues qué sucedía con una serie, en este caso de primates, que al presentarles un rompecabezas tenían una respuesta determinada. En este caso, cuando pusieron el estudio en marcha, Harlov en 1950 evaluó cómo los monos aprendían a resolver este rompecabezas de una forma muy sencilla. Al principio, los monos empezaron a jugar con el rompecabezas y parecían que estaban disfrutando con la tarea. Y después de dos semanas, los monos sabían cómo resolver el rompecabezas con bastante facilidad. Lo curioso y particular de este experimento es que los resultados que en 1950 aparecieron es que contradecían lo que hasta esa época se sabía acerca de la motivación en los primates. Se creía que los animales solamente actuaban cuando había una recompensa biológica como la comida, el sueño o el placer o algún tipo de incentivo como eran los premios o los privilegios o cuando eran entrenados con un castigo determinado. Pero, en este caso, el investigador no incentivó ni castigó de ninguna forma a los monos. Entonces, la pregunta sería ¿qué los impulsó a resolver el rompecabezas? Bueno, pues se descubrió que un nuevo y poderoso tipo de motivación apareció. Por lo que, para poder conseguir esa meta que se pretendía dentro del estudio de Harlow, encontraron que esa motivación óptima iba más allá de lo que hasta ese momento se entendía como el refuerzo y estos elementos de privación que en algunos estudios se mostraron. Atendiendo a esta importancia, pues, ¿qué entendemos por motivación? ¿Hacia dónde vamos con esta reflexión inicial de la importancia de la motivación y cómo la conceptualizamos? Pues, como todos sabéis, y si no haya mucha evidencia en este sentido, la motivación, acordaros, que influye mucho más en nuestro desempeño que el propio cociente intelectual que nosotros tengamos. Es decir, estos estudios desmitifican rápidamente, pues, el hecho de nacer para, sino que el hecho de poder conseguir una determinada competencia y determinados retos depende de esa capacidad motivacional que el ser humano tenga a nivel automotivacional y que el educador o la figura de autoridad le haya generado para conseguirla. En este sentido, podríamos hacer esta pregunta en el que nos preguntaríamos a cada uno de nosotros qué es la motivación. Bueno, pues, la motivación para cada uno de nosotros puede ser algo distinto a lo que a lo mejor yo estoy presentando aquí, pero que nos mueve a poder conseguir esa meta. En esta motivación aparecería, pues, un principio básico y que los estudios ya nos vienen indicando desde hace tiempo, que es la variable crítica que produce verdaderamente un cambio en el ser humano. Es decir, es aquella que verdaderamente consigue que el ser humano pueda llevar a cabo con persistencia un objetivo para conseguir el reto planteado. Esta motivación, ¿qué supone? Pues, supone ese impulso que nos lleva a poder actuar a nivel personal para intentar conseguir lo que necesitamos. Atendiendo a ello y siguiendo una definición más conceptual, entendemos que la motivación es el producto de un conjunto de variables sociales, sociales, ambientales, personales, que determina que el ser humano tome una elección determinada, en este caso hacia una tarea, hacia física en concreto, y que, además, ésta sea determinante para la intensidad hacia esa práctica, la persistencia hacia la misma y también, ¿por qué no?, hacia el rendimiento. Entonces, atendiendo a esta conceptualización, la pregunta a continuación sería, ¿sabiendo que la motivación es esto, a ti te gusta enseñar? Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con la motivación? Bueno, pues, si yo os pregunto esto, también os preguntaría si la enseñanza tiene que ver con la motivación. ¿En qué medida conectamos aquello que los educadores nos han enseñado a nivel general a transmitir a nuestros deportistas? Y si esto tiene que ver con la motivación. Bueno, pues, si nos fuéramos deontológicamente a justificar qué es esto de la enseñanza, pues, todos sabemos que ésta depende directamente y ontológicamente del concepto de aprender. Y si profundizáramos un poco más, enseñar tiene que ver con eso, que es un proceso de comunicación entre el docente y el discente, entre el entrenador y el deportista, y que se da antes, durante y después del propio proceso de enseñanza, y sobre todo, tiene que ver con un proceso intencional, intencional, con un objetivo definido. Y esto se llama motivación. Por lo que el proceso de enseñanza que cada uno de nosotros nos planteamos, independientemente de estemos con deportistas de élite o con niños en la piscina, se centra en algo que va asociado a la motivación. Por lo que la enseñanza, como tal, a nivel genérico, tiene una transferencia con todos los programas, va a llevar lugar o va a dar lugar a un determinado posible aprendizaje por el deportista. Y esto va a depender casi exclusivamente de que el aprendizaje del deportista venga marcado porque este deportista quiere aprender. Y para que quiera aprender, lógicamente, hay que generarle la motivación. Sin duda alguna, no podemos hacer que el deportista aprenda si él no quiere aprender. Nuestra función dentro de los programas de acondicionamiento físico acuático es intentar animar y motivar a que practiquen estos ejercicios, puesto que del efecto del planteamiento que mostramos, se conseguirá la consecuencia esperada. No hay que olvidar que en esta búsqueda de este aprendizaje hay tres elementos que José Antonio Marina ya nos destacaba ya por el 2011 como esenciales dentro de cualquier programa acuático. Y estos se enmarcan por tres elementos que cualquier técnico tendría que tener en cuenta. Independientemente del nivel al que estemos presentando la actividad, y vuelvo a insistir, desde los niños hasta los adultos, lo ideal sería que de alguna forma aquella actividad que yo le esté presentando permita que el deportista se lo pase bien. Y cuidado, no equivoquemos el pasárselo bien con la conversión de la libertad en libertinaje. Pasárselo bien significa que la tarea que le estamos presentando permita que esté disfrutando con ello. Dos, que esta tarea permita estar vinculada con esas personas que tenemos alrededor. Es decir, con ese grupo con el que nosotros llevamos a cabo la práctica. Y tres, que verdaderamente lo que le estamos presentando tenga interés en cuanto a la utilidad que tiene para su vida. Por lo que, si conseguimos que estas tres variables se den dentro de nuestros programas, nos estamos asegurando en parte que este elemento motivacional aparezca. A partir de ahí, pues una vez conceptualizado, vamos a centrarnos concretamente en, bueno, pues, sabiendo qué es la motivación, qué tipo de motivación conocemos, ¿no? Y qué mueve, en este caso, a la gente a practicar deporte. ¿Qué hace que verdaderamente nuestros usuarios en el programa de acondicionamiento físico quieran seguir practicando aquello que nosotros les estamos presentando? Bueno, pues todos sabemos que los motivos que mueven al ser humano a realizar ejercicio son los siguientes. El primero de ellos es el motivo social, la necesidad de compartir con los demás para conseguir las metas esperadas. El segundo es el que tiene que ver con la competencia, este sentimiento de sentirme verdaderamente eficaz a la hora de aprender habilidades y que cada vez haga que yo pueda conseguir nuevos retos. El tercero estaría asociado con ese motivo también que, y sobre todo en los programas de acondicionamiento físico, de fitness acuático, lleva al ser humano a buscar un reto y es encontrarse mejor físicamente desde el punto de vista externo, que es la imagen y la apariencia. En cuarto lugar aparece ese concepto que va asociado a esa necesidad no solamente de competencia y de una visión física, sino de un concepto holístico que está asociado a esa necesidad de sentirme bien en cuanto a ese concepto de salud dinámica y entendida desde la perspectiva del fitness o del wellness acuático que en estos momentos inunda nuestra sociedad como un elemento de guía. Y sin duda alguna no hay que olvidar que uno de los motivos que mueve al ser humano a realizar ejercicio físico es el disfrute. Este disfrute que va asociado de forma muy significativa, según los estudios, a que hay verdaderos avances cuando esto se da en la práctica del ejercicio físico acuático. Atendiendo a ello, pues estos motivos estarían asociados a un tipo de motivación. Aquí tenéis en pantalla un modelo resumido de lo que Ryan y Deci allá por el año 2000 nos mostraban respecto a los tipos de motivación que mueven a los deportistas a realizar actividades. Bueno, pues como ya hemos visto, estos grandes cinco tipos de motivos que mueven al ser humano van desde una motivación intrínseca a una desmotivación. En líneas generales, la gran mayoría de motivos que como instructores tendríamos que utilizar al principio en nuestros programas estarían asociados principalmente a los motivos extrínsecos, puesto que la ciencia nos está diciendo que cuando verdaderamente existe una consecuencia de aquello que yo estoy mostrando al deportista, pues existe un atractivo inicial. Pero progresivamente lo ideal es ir pasando estos motivos extrínsecos a convertirlos en verdaderos motivos intrínsecos porque cuando consigamos que estos motivos se conviertan en intrínsecos estaremos asegurándonos que ese deportista ya tiene integrado el ejercicio físico en su estilo de vida y va a practicar y va a venir a nuestro programa no solamente por aquello que nosotros le mostramos todos los días en el mismo, sino porque verdaderamente necesita realizar ese ejercicio físico, porque hemos conseguido conectar con esa, digamos, regulación que permite intrínsecamente que él disfrute, que él tenga un alto interés por lo que le estamos mostrando y que verdaderamente se sienta satisfecho por lo que le estamos realizando en nuestros programas de acondicionamiento físico. Atendiendo a ello, solamente un pequeño reflejo de cuáles son los motivos que mueven o motivaciones que mueven a los practicantes en el medio terrestre y en el medio acuático. Bueno, pues para que veáis, no existen diferencias entre los motivos o motivaciones de aquellos que realizan en el medio terrestre respecto al medio acuático. Esto ya fue un estudio allá por el 2009 donde mostramos claramente que existen perfiles muy similares dentro del medio terrestre y del medio acuático y por lo tanto nos encontramos en dos entornos que a pesar de tener diferencias, los motivos que mueven a los seres humanos a utilizarlos son los mismos de forma transversal. Por lo que no sería un hándicap el estar en el medio acuático frente al medio terrestre el que tengamos una menor motivación por parte de los deportistas o de los usuarios. A partir de aquí, y conceptualizado, pues los tipos de motivación, pues ¿qué hace que verdaderamente yo me sienta más motivado? Verdaderamente la pregunta sería ¿la motivación la podemos meter en una pastilla en nuestras clases para que nuestros deportistas se la tomen y aparezca como con el paracetamol el efecto esperado? Como todos sabéis, esto no puede ser así. Esto no puede ser así, pero dudo que en el futuro no aparezcan mecanismos que nos permita el poder conseguir a través de estas ayudas externas el que la ciencia vaya avanzando en esta dirección. Pero en estos momentos, verdaderamente, para poder conseguir que se dé esa motivación extrínseca o intrínseca que nos asegura una alta participación de los deportistas en nuestros programas, lo ideal es que tengamos en cuenta este punto que nosotros denominamos ingredientes de la motivación. ¿Cuáles son los ingredientes de la motivación? Pues los ingredientes de la motivación a tenor de lo que la ciencia nos ha indicado en estos últimos años son tres y se denominan autonomía, competencia y relación con los demás. Estos ingredientes serían estos alimentos que nosotros vamos a cocinar dentro de nuestras clases para combinarlos de tal forma que aseguren que al final podamos tener las consecuencias esperadas. Si nosotros cocinamos muy bien estos tres ingredientes y al final nos sale un buen guiso, una buena comida, lógicamente esta va no solamente a alimentar bien en cuanto a los objetivos que perseguimos a nivel biológico en los deportistas, sino que además se van a encontrar mucho más satisfechos, sobre todo, con un estado de bienestar personal y una alta motivación intrínseca, lo que nos va a asegurar, nos va a asegurar en el futuro una mayor adherencia a este comportamiento. Y estos tres ingredientes se denominan necesidades psicológicas básicas según la teoría de la motivación autodeterminada allá establecida por 1970 y tantos por los doctores Deci y Ryan. ¿En qué consiste la autonomía? Pues la autonomía consiste en generar dentro de nuestras tareas en el programa acuático acciones que vayan a darle verdaderamente el foco de causalidad de la acción al propio participante. Ser autónomo significa ser el origen de la acción y en este caso buscar que parte de lo que tenga que hacer dependa de su propia acción y aquí hablamos los expertos de un término que se llama volitivo. Las acciones volitivas son las que caracterizan verdaderamente la proactividad del ser humano a llevar a cabo acciones que consigan verdaderamente eso que nos hace sentirnos útil y sobre todo autónomos en las acciones. Este es el concepto de autonomía. El segundo estaría asociado al de competencia y que principalmente os lo resumo en dos palabras se denomina experimentar eficacia. Es decir que todos los alumnos dentro de nuestro programa se sientan competentes cumpliendo con las expectativas que hemos lanzado en ellos en conseguir el dominio de esas habilidades que le planteamos. Por lo que si nosotros tenemos un nivel de habilidad dentro de nuestra aula que no llega a todos los alumnos pues va a ser complicado que este sentimiento de competencia también se dé. Y en tercer lugar tendríamos el mediador relación con los demás. ¿Y a qué hace referencia? Pues hace referencia a esa necesidad que el ser humano tiene de relacionarse verdaderamente con los demás y sobre todo y sobre todo de ser aceptado por los demás. En este sentimiento de aceptación hay una alta implicación al grupo lo que me permite aumentar ese estado de bienestar y satisfacción personal. Bueno, estos tres ingredientes combinados nos darían la posibilidad de conseguir un éxito en cuanto a nuestra propuesta. Este éxito ¿a qué se debe? Pues a la capacidad que el educador pueda tener dentro de su propuesta de combinar estos tres ingredientes para conseguir verdaderamente ese efecto esperado. Antes de ver estos efectos a través de las estrategias que os voy a presentar me gustaría hacer mención a algo muy importante y que muchas veces los instructores acuáticos olvidamos dentro del agua y es que para verdaderamente comprobar la motivación pues tenemos dos mecanismos una es la subjetiva y es aquella que estaría asociado a aquello que yo estoy viendo en mis usuarios dentro de la piscina y que se muestra claramente con la satisfacción con la sonrisa con los gestos que verdaderamente nos están transmitiendo con el apoyo con estas comunicaciones no verbales que se derivan de muchos comportamientos que observamos y que nos dan bueno pues un buen feeling al educador y que nos ayudan a ver que verdaderamente todo está yendo bien pero deciros que existen verdaderamente instrumentos que medirían objetivamente esta motivación visualmente en el aula pues ya sabemos que la motivación se traduce en la emoción que estamos percibiendo por parte de nuestros usuarios por lo que esta emoción la transferimos y la conceptualizamos para que nos dé pistas de que vamos en ese camino correcto pero tenemos verdaderamente una posibilidad de conseguir que esta motivación pueda tener una medida verdadera y exacta bueno pues aquí os voy a presentar dos instrumentos ya validados al contexto español que han sido utilizados en el medio acuático concretamente con población adulta también en programas de aquagina en programas de fitness acuático y que miden por un lado dos cosas distintas una cosa es la motivación en el deporte es decir los motivos que mueve al ser humano a realizar ejercicio físico y con ello con este instrumento que tenéis ahí en pantalla y que podéis descargar vais a poder medir cuál es el tipo de motivación que tiene vuestro usuario desde la motivación intrínseca hasta la desmotivación y combinándolas podríais conseguir exactamente saber cómo va evolucionando esa motivación de vuestro usuario bueno pues esto sería la consecuencia que esperáis de vuestro programa ¿cómo mediría yo los ingredientes? pues ya sabéis que los ingredientes se miden principalmente con las necesidades psicológicas básicas que hemos comentado de autonomía competencia y relación con los demás bueno pues aquí tenéis una escala que también ha sido aplicada al ejercicio físico en el medio acuático en población adulta y que se denomina una escala de medición de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas ahí accediendo a ella podríais comprobar si verdaderamente aquello que estáis haciendo en vuestras clases satisface en el alumno la competencia la autonomía y la relación con los demás bueno pues esta sería la forma en la que tenéis los instructores de medir de forma exacta qué motivación tienen vuestros deportistas y cómo aquello que estáis haciendo en vuestras clases satisfacen la importancia de estas tres necesidades psicológicas básicas la evidencia y no voy a abrumaros con ella nos indica una clara relación entre las tres necesidades psicológicas básicas y las motivaciones intrínsecas y extrínsecas y una relación inversa y negativa en la medida que nosotros pasemos de la motivación intrínseca a la extrínseca es decir no es algo espiritual y perdonadme por la expresión es algo objetivo que necesitamos medir para comprobar verdaderamente si lo que estamos haciendo satisface en esa motivación al deportista porque si la satisface estamos asegurándonos que el modelo verdaderamente llegue a conseguir los efectos esperados bueno partiendo de este motivo pues llegamos a la parte final aquí estaría el qué hacer para conseguir dentro de nuestras clases esta motivación bueno pues qué hacer pues el hacer estaría asociado con motivos que llevarían a los practicantes a sentirse identificado con las estrategias que nosotros estamos diseñando bueno pues os voy a presentar algunos ejemplos de tareas reales que nosotros hemos puesto en marcha y que hemos desarrollado con distintos estudios aquí solamente os resalto uno de ellos el estudio de Zafi colaboradores que publicamos en motricidad en 2018 donde se muestra la efectividad de un programa que utilizó estas estrategias motivacionales después de una intervención en un programa específico de aquagene con población adulta fruto de ello os presento algunos ejemplos de tareas sencillas que cualquiera de vosotros podría llevar a cabo y que conseguiría satisfacer es decir combinar de una forma más o menos atractiva esos ingredientes para cocinar esa comida que finalmente es la que va a alimentar no solamente en cuanto a las consecuencias físicas esperadas sino también a las motivacionales dentro de vuestro programa ¿vale? pues vamos a ello ¿cuáles serían estas tres necesidades psicológicas a través de distintas actividades? la primera de ellas es la que tiene que ver con tareas o formas de presentar las tareas que permita el conseguir ese sentimiento de competencia en el practicante lo primero de ellos y os recuerdo os acordáis que hemos hablado del feedback ¿no? pues en este caso acordaros que hay dos tipos de feedback el positivo y el negativo acordaros que el feedback positivo tiene unos efectos mucho más adaptativos que el feedback negativo esto no quiere decir que el instructor no tenga que decir no en algunas ocasiones sino que principalmente a donde tenemos que ir es a primar el trabajo aunque sea mínimo realizado por el usuario e intentar animarle en este sentido a propiciar un nuevo reto o meta que le permita poderse sentir atraído por ello dos buscar que aquello en el que estás centrando verdaderamente el objetivo no es en el resultado sino en la realización de la propia tarea por lo tanto intentar que las metas estén asociadas a que el usuario se sienta motivado a corto plazo a corto plazo significa en ese momento de aquello que tú estás realizando y para ello el feedback que le vas dando de la actividad es un elemento que lo va a confirmar sería bueno que partiéramos siempre de niveles de dificultad moderada acordaros que aquí juega un papel muy importante muy importante el nivel en el que se encuentra el deportista si estáis con un deportista que tiene un nivel muy alto y vosotros le estáis presentando un nivel muy bajo de dificultad lógicamente está perdiendo interés pero también sucede al revés por lo que la estrategia y desde aquí os sugerimos que los niveles de dificultad tienen que estar muy próximos a su nivel de expectativa y no muy altos es decir estaría muy al límite dentro de aquello que él puede conseguir siempre un poco por debajo con la intención de que pueda ir consiguiendo siempre ese reto esto quiere decir que no haya que haya tareas que alguna vez no las consiga no tiene que haberlas en alguna proporción pero imaginaros que esta proporción sería un 80-20 ese 80-20 de conseguir la tarea frente a algunos que en algunos momentos dependiendo de esa situación particular en la que se combinan pues la situación particular del deportista nuestro mal diseño de la propuesta los problemas de la propia instalación hace que no se pueda conseguir esa tarea esto es ecológico y hay que tenerlo en cuenta que se da en nuestras prácticas acordaros que de cara a la competencia una variable que manejamos y que tiene una conexión muy directa con la autonomía es que el alumno pueda elegir y cuidado no interpretéis mal puesto que esto es una lectura errónea latina que hacemos los instructores del concepto de elección que a nivel anglosajón se maneja elección no significa que el deportista haga lo que quiera no elección significa darle unos límites donde él pueda elegir entre tres tipos distintos de realizar flexibilidad entonces él elige cuál de ellos se ajusta mejor a esa situación particular por lo tanto ese es el concepto de elección muy importante y no estamos acostumbrados en general a explicar aquello que hacemos cuidado y no equivoquemos también explicar no significa explicar no significa dedicarnos cinco minutos a que la tarea sea bien entendida y que genere esa separación de la práctica que hace que no haya continuidad en la misma por lo tanto no equivoquemos esa situación pero sí que el argumento explicativo y razonado da lugar a una mejor consecuencia intentar buscar jugar con el refuerzo y las recompensas pero siempre de una forma muy cuidadosa y a qué nos referimos con cuidadosa pues a una recompensa que no genere una dependencia continua de un motivo externo por ejemplo si nosotros dependemos siempre de un motivo externo el deportista no va a hacer nada si no va a obtener ese premio por lo que tenemos que ir buscando el pasar de una situación extrínseca a una intrínseca con situaciones que permitan que de alguna forma el propio valor de la actividad se convierta en el importante bueno esto es un ejemplo de aquellas que hemos utilizado para la competencia aquellas para la autonomía ¿cuál podrían ser? bueno pues intentar buscar el presentar las actividades no desde la imposición sino desde la desde la desde animar a la participación y esto tiene que ver mucho con nuestro lenguaje cuidado con las palabras deber que y tener que sería interesante el que cambiáramos a qué bueno sería te propongo que por lo que estas este juego verbal que podéis hacer con vuestro discurso va a ayudar simplemente a que ellos ya partan de un principio distinto como hemos dicho anteriormente la elección es importante y sobre todo de cara a qué a la toma de decisiones tenéis que buscar que esto no se convierta en un copiar y pegar lo que está haciendo mi instructor para yo reproducirlo irme a mi casa y no conectar si no conectáis con el alumno va a terminar abandonando vuestra práctica por muy buena y por muchas consecuencias biológicas que conecte la ciencia nos lo está diciendo acordaros también pues que esta autonomía tiene que ver con que las tareas que planteéis tenga una parte de decisión por parte del alumno para poder decidir el alumno acordaros que tiene que tener un argumento que previamente vosotros le habéis razonado cuidado no estoy diciendo que vais a dejar al alumno que haga lo que quiera sino que le vais a dar la libertad de que vaya haciendo un calentamiento cada día porque ya previamente habéis marcado cuáles son los pasos cómo tienen que utilizar determinados ejercicios y cuáles son los más indicados a eso nos referimos con la autonomía acordaros que tener en cuenta el interés del deportista es clave para un modelo que prime el apoyo a la autonomía y tener en cuenta la opinión es tener en cuenta sus intereses y en cuanto a los intereses tiene que ver qué les motiva día a día a poder hacer aquello que tú tienes como objetivo planteado con ellos no significa que hoy hagan lo que ellos quieran sino que atendiendo al interés que hoy tienen sobre esa música en concreto pues tú sustentes es tu acondicionamiento de la fuerza atendiendo a esa música que tú le has dado la posibilidad de elegir y que se ajusta más por ejemplo a la población que le gusta la música pop frente a una población más joven que le gustaría pues otro tipo de música y que tendríamos que responder lógicamente a ello a pesar de que no nos gustara a nosotros la música luego como ya hemos dicho la búsqueda de autonomía estaría asociado a implicar a que en esas tareas alguna vez también el deportista pueda modificar la misma atendiendo a esas oportunidades que le hemos dado y luego terminaríamos con las propuestas asociadas a cómo conseguir la relación con los demás pues clave en ello intentar conseguir ese concepto se llama empatía ¿cómo conseguimos la empatía? pues con ejercicios tan sencillos como moverme al mismo ritmo que el compañero en este compartir hay un concepto que se llama compartir el esfuerzo en esa relación que se da conseguimos una conexión de sentimiento de identidad que nos hace verdaderamente vernos identificados con el grupo por lo que en la medida que compartáis hagáis compartir el esfuerzo estaréis consiguiendo esta meta por ejemplo pues mirar que un compañero mida las pulsaciones a otro simplemente ya es un elemento de empatía y de compartir el esfuerzo sabiendo dónde está la ubicación del otro y hay un concepto que está asociado a digamos a una perspectiva holística y que ese sentimiento de relación auténtica ¿cuándo se da ese sentimiento de relación auténtica? cuando verdaderamente yo he conseguido que ellos compartan el esfuerzo y necesiten de la colaboración del compañero para llevar a cabo la tarea por ejemplo un ejercicio como el que tenéis en pantalla yo no me puedo desplazar en medio de los dos grupos si no me traccionan llevándome hacia uno de los extremos os animo a que busquéis que hayan grupos en algunos momentos determinados por vosotros y otros en los que ellos se agrupen libremente por parejas o tríos atendiendo a sus intereses jugar con actividades donde puedan intimar entre ellos por ejemplo como hemos visto anteriormente el moverme en espejo como el compañero lo está realizando y sobre todo el buscar actividades en las que hayan pequeños grupos y grupos medianos donde tengan que resolver tareas conjuntamente dentro de la propuesta como por ejemplo aquellas donde tengan que aprender los nombres de los compañeros y donde nosotros siempre jugamos un papel de proximidad y de relación afectuosa con el alumno es decir somos la figura de apoyo para que el deportista se siente identificado y nos encuentre próximo donde nosotros estamos para ayudarle a tomar decisiones y donde en algunas ocasiones algunas normas dentro del grupo subyacen de esa relación y del interés que el instructor ha presentado respecto a los alumnos para implicarla en el programa y en ello juega una variable en este modelo aquellas actividades donde impliquéis a ellos para que tengan que conjuntamente resolver problemas de niveles de dificultad adaptadas al grupo como habéis podido comprobar pues esta serie de actividades permite el poder conseguir que encontremos una motivación dentro del grupo donde hemos visto por qué esta motivación y cómo se conceptualiza hemos visto cómo ir de una motivación a otra y qué tipo de motivación además de cómo medirla puesto que nos permite asumir la medición el efecto de nuestra intervención y que dentro del efecto que buscamos en la motivación de nuestros deportistas hay tres ingredientes que son las necesidades psicológicas básicas de autonomía competencia y relación con los demás si satisfacéis estas tres necesidades dentro del grupo os estáis asegurando que esa motivación vaya en la dirección apropiada toda esta información de alguna forma pues yace de muchos estudios entre los que nuestro grupo de trabajo y otros tantos con los que colaboramos a nivel internacional pues dan pie a que tengamos mucha evidencia en esta dirección algunas de ellas las tenéis en transferencias sociales de publicaciones como libros como las que tenéis aquí e incluso algunas guías gratuitas como la que tenéis aquí de estrategias motivacionales para programas de ejercicio físico acuático os podéis descargar y que resume un poco lo que hemos visto para poder llevar a cabo esta puesta en práctica de ejercicios dentro de vuestros programas además pues me tenéis a vuestra disposición a través de las redes para compartir toda la información y si queréis más información y ampliar la misma pues a través de la página que tenéis ahí de jamorenomurcia.edu.umh podréis acceder al blog donde la universidad nos dispone toda la producción científica que podéis descargar para vuestro interés y que de alguna forma pues lo que quiere es ayudaros a permitir conseguir pues esto que buscaba como objetivo esta presentación y que estaba asociado a qué puede hacer un técnico en el medio acuático para motivar a sus usuarios y espero que haya sido de vuestro interés muchas gracias a todos y quedo a expensas de las posibles preguntas Muy bien Juan Antonio muchísimas gracias como siempre genera no solo expectativas sino interactuación entre los distintos compañeros y alumnos que nos están escuchando a lo largo de tu presentación hay una serie de preguntas que bueno aunque vamos muy justitos de tiempo sí que creo que son interesantes de hacer por ejemplo la que aparece ahora mismo en pantalla de esperanza de cómo establecer distintos niveles de competencia en un grupo no homogéneo y alguna que otra que si somos capaces de solventarla relativamente rápido podremos afrontar Bueno pues en principio muy rápido el hecho de tener grupos heterogéneos es un efecto más positivo que un grupo heterogéneo dentro de a no ser que el grupo tenga muchos niveles variados es decir que haya extremos muy separados en este sentido los efectos de la ciencia nos dicen que no son muy buenos el tenerlos en el mismo grupo en el momento que tengamos varios grupos pero dentro de una franja asequible pues este es un efecto que nos puede permitir tener una variabilidad dentro de las tareas que permita poderlo conseguir ¿cómo hacer los distintos grupos? pues en este caso el propio nivel de competencia hace que ellos mismos se agrupen o dar la posibilidad que se agrupen por ese nivel de competencia o incluso con tareas donde tú le das la posibilidad de elegir imagínate pues el trabajar el resto del abdomen en isla en un flotador en la piscina y donde tú das tres niveles distintos por ejemplo entonces los que sean capaz de realizar 20 abdominales con este con el 1 o con el 2 o con el 3 que se pongan en cada uno de los grupos esto es una forma sencilla de poder establecer pues grupos por ejemplo en tareas y que de alguna forma estén al unísono dentro del nivel de competencia de las de las tareas ¿vale? Mira ahí tenemos otra de Juan Manuel Gálvez hace una pregunta reflexión sería interesante saber las diferentes estrategias de motivación que se deben establecer entre los grupos de edades distintas como niños o adultos o mayores Vamos a ver la motivación la motivación funciona a través de unos neurotransmisores que son idénticos en el niño en el adulto y en el mayor por lo tanto el funcionamiento neuropsicológico es el mismo lo que sucede es que no motiva un Pokémon igual a un niño que a un adulto por lo tanto ahí la escenificación en cuanto a llevar acciones que sean más interesantes para un grupo y otro es la adaptación que vosotros tenéis que hacer dentro de vuestros programas el tipo de música el tipo de material el tipo de juego que a lo mejor a un adulto se va a sentir muy infantil cuando lo pones en práctica y necesita que se convierta más en un reto entonces estos elementos son claves en esa formación que el graduado en ciencia de la adaptividad física y el deporte tiene y que es capaz de poder aplicar esa variabilidad dentro del medio acuático vale y yo creo que tenemos bastantes más pero sería para estar toda la mañana pero si no al final Flavia la tenemos también esperando y no terminamos de cumplir el horario que nos teníamos marcado siento ser yo el que realice este corte pero bueno al final soy el que el que estoy moderador de todas formas te pasaré las preguntas porque han sido han sido varias incluso se ha establecido una pequeña comunicación entre los distintos asistentes que creo que ha sido bastante interesante Juan Antonio muchas gracias como siempre vamos a hacer nada un minuto y medio dos minutos de transición entre ponente y ponente y nos vemos ahora mismo para continuar con el horario muchas gracias Paco y felicidades por el evento deseando que volvamos a poder compartir un abrazo gracias hasta ahora un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo bien pues continuamos con las ponencias de esta mañana en este caso con la ponencia titulada ejercicio físico acuático en embarazadas obesidad y mayores tengo el placer de presentaros a doña Flavia Giovannetti ella es licenciada en educación física y doctorada en actividad física y salud máster en ejercicio y salud posgrado en calidad de vida en el envejecimiento y posgrado en fisiología del esfuerzo directora y profesora en unidades curricurales de metodología en actividades físicas y actividades en la etapa del ejercicio y salud en el curso de ciencias del deporte y con una amplia experiencia con más de 28 años siempre relacionado con el entrenamiento en las actividades acuáticas como ejercicio salud especialmente en la concepción del desarrollo de programas de ejercicios acuáticos para poblaciones especiales Flavia un placer tenerte con nosotros y cuando quieras adelante hola buenos días a todos buen día a Portugal buenos días a España y otras personas del mundo primero me gustaría agradecer a todos la invitación y desde ya pedir perdóname si mi portugués habla algo que no es muy correcto espero que comprendan y porque yo tengo un desafío mayor que jugar porque jugar habla español y habló levo mucho tiempo para hablar todo yo voy a intentar hablar en 45 minutos es tres grandes temas que me agradan vamos a ver lo que pasa pero yo voy a compartir con vosotras es un placer gracias gracias a ti ¿está bien? muy bien ok pero perdóname pasé contrario ok aquí está bien pero yo fui desafiada a hablar de tres grandes temas embarazadas obesidad personas mayores que me encantan mucho los tres grupos tienen muchas ventajas en usar lo medio acuático como una oportunidad de entrenamiento más yo entonces yo voy intentar dar una un resumo primero de cómo que la agua puede traer beneficios a todos o que es común a todos los grupos y después yo voy a hablar de cada grupo preocupando tengo la preocupación de dar algunas sugestiones metodológicas para que su trabajo pueda tener más motivación e igualidad y ahora como Juan ha hablado de mucho bien todo que yo voy a hablar aquí es mucho bonito mucho cierto más si no hubo motivación quer de lo practicante quer de lo profesorado lo profesor no no hay resultados pero la motivación tiene que ser la base motivación el conocimiento tiene que ser la base de todo que nosotros hacemos Flavia estamos viendo ahora mismo la última diapositiva tuya no sé si si tú la tienes igual perdóname no yo tengo alterado yo voy recomezarlo está bien voy a parar la partida y recomezarlo no sé por qué vamos a ver un momento no te preocupes y ahora vamos a ver ahora lo primero si ahora está la primera ok perdóname nada bien primero que es común a todos que tenemos un grande problema de la pandemia de la inactividad y sus consecuencias principalmente ahora con con esta situación de covid más también para la sociedad el estilo de vida moderno que continuamos a hacer con poco movimiento muchos computadores mucha vida digital pero tenemos ciclos que desenvolvemos en todas las populaciones y tenemos que quebrarlo inactividad pérdida de aptitud física tenemos dolor crónica síntomas depresivos obesidad y pérdida de toda la calidad de vida y toda la capacidad funcional pero esto es muy importante porque cuando pensamos en una población tenemos que pensar que las cuestiones que hay tienen los problemas normales de una población saludable más también tiene las características especiales de esta población en casa pero tenemos que quebrar ciclos y para esto una cosa que es muy importante es saber usar el agua podemos hablar de toda la teoría de prescripción de ejercicio podemos hablar de motivación podemos hablar de de fundamentos de hidroginástica acuajim o ginástica acuática como quieras más si no tenemos el dominio del concepto de saber usar el agua hidrostática hidrodinámica y cómo utilizarlo en favor del entrenamiento ¿sí? Flavia disculpa un momentito mira es que no sé si tienes doble pantalla tú pero hemos empezado viendo el inicio de la presentación pero no vemos lo que vemos es el powerpoint interno no lo que es la exposición de la presentación yo no sé por qué está completo voy comenzarlo de nuevo no sé por qué ve estamos viendo lo que es el powerpoint en sí sin la presentación y más y mí está el modelo de presentación déjame ver un momento quizás si lo dejas aunque sea un poquito más pequeño si lo dejas así y lo vas pasando si podemos verlo ok ahí conforme tú vas pasando ahí sí que lo vamos viendo ok entonces fiquemos así ¿está bien? muy bien perfecto muchas gracias Flavia gracias perdóname nada no te preocupes pero tenemos que comprender si hablamos de educación psicomotora si hablamos de de ejercicio acuático o todo cualquier técnica de trabajo en la agua de ejercicio acuático tenemos que conocer las componentes críticas de ese trabajo una que tenemos la fuerza de flotación que va a comprometer la alineación corporal tenemos la que está en la amplitud de movimiento que hay que ser controlada principalmente en ejercicio acuático cuando se pretende obtener unos resultados de entrenamiento tenemos que controlar y ajustar la carga la sobrecarga también no hay no es posible obtener buenos buenos resultados con ejercicio acuático si lo practicante tiene miedo del agua pero habilidades acuáticas básicas son muy importantes para poder crecer con lo de desempeño y la las cualidades más avanzadas acuáticas tenemos que adecuación de las estrategias también hay que considerar que temperatura del agua que estamos trabajando para se producir conforto térmico la escolha de la proposta tiene que ser ajustada a la temperatura las condiciones que tiene que temperatura que profundidad y también es importante para todos y principalmente para los tres grupos que yo voy a hablar aquí la adecuación del equipo adicional porque si equipo de flotadores las personas ya tienen mucha flutuabilidad tal vez no sea lo más adecuado para ese trabajar en entrenamiento de fuerza pero la ciencia tiene mostrado claramente que hay muchos efectos positivos de ejercicios acuáticos si trabajamos bien o sea no es suficiente estar en la agua mas tenemos que usar los conceptos de saber usar la agua explorar sus características resistencia hidrodinámica la flotación y toda la otra la presión hidrostática para podermos obtener resultados mas si a resultados positivos si trabajamos adecuadamente y también es importante que la base de todo mismo hablando de personas mayores de embarazadas de personas con obesidad no podemos fugir de las bases de la aptitud física que es relacionada con la salud que es relacionada con las habilidades las capacidades físicas tenemos que planear el programa también considerando cómo usar la agua para obtener resultados en cada componente de la aptitud física pero en general para las características de la agua tenemos aquí beneficios muy propios muy propios que hacen la diferencia el efecto diferenciador para un trabajo en tierra en estudio pero es importante percibir cómo cómo esto acontece que no es apenas un romance es un facto lo facto es que la acción de la presión hidrostática y la fuerza de flotación consiguen colaborar por la disminución de la dolor como la presión hidrostática mejora la circulación periférica estimula los receptores de dolor también la fuerza de flotación promueve la relaxación muscular y también reduce la carga mecánica no es hecho axial pero que las personas que tienen problemas de músculos esqueléticos y que tienen problemas de sobrecarga mecánica de sobrepeso van a tener más facilidad de se mover se moverse sin dolor también es importante que la temperatura de la agua entre 28 y 32 28 ya podemos hablar de agua calentada también va a promover la disminución de la rigidez articular porque promueve el relaxamiento y esto consecuentemente la contención activa exercida por los tendones alrededores de la articulación y también la propia agua calentada puede contribuir para la reducción del dolor lo edema la acción de la presión hidrostática que aumenta con la profundidad hace un estímulo en las células y promueve la reducción de lo edema y la edo hinchazón es muy importante porque las tres poblaciones que hablamos tienen problemas de circulación periférica y también vegetación hídrica relativamente la funcionalidad si nosotros conseguimos controlar la dolor y disminución del edema y también disminución de la rigidez articular naturalmente eleva la mejora de la amplitud articular y la mayor capacidad de realizar movimientos pero una cosa promueve los beneficios de la otra están todos interligados y también obviamente por detrás de esto tiene la estrategia que yo utilizo la metodología y la motivación y también relativamente la amplitud articular por tanto de capacidad de mover su articulación en la plenitud en toda su funcionalidad la fuerza de flotación actúa en la articulación reduciendo la sobrecarga mecánica y la presión intraarticular posibilitando un desbloqueo y haciendo también un movimiento asistido o que tenemos entonces un movimiento en la agua muchas veces más amplio do que yo consigo hacerlo en tierra acá fuera pero hablamos entonces de embarazadas embarazadas hay que comprender lo que yo no voy aquí a hablar de todo el programa de preparación para el parto vamos a hablar solamente aquí de un programa de ejercicio acuático y lo que es importante tener en consideración para usar la agua y tener beneficios primero es importante comprender que el entrenamiento para embarazadas en la agua debe apoyar o crear condiciones para que el embarazo sea más saludable posible y cómodo para esto tenemos los beneficios de poder promover el alivio de la compresión intraarticular control del dolor musculoesquelético o otro dolor control de la ansiedad que también es una característica de embarazadas y también el ejercicio aeróbico es muy importante porque produce endorfina serotonina y con esto y dopamina podemos controlar la ansiedad y también promover la autoestima y también con el trabajo en la agua podemos prevenir la operación de otros episodios asociados que hablamos de comorbilidad ligadas con gravidez como diabetes presión preeclampsia y otros también podemos en la agua tenemos con objetivos trabajar la conciencia postural y readaptación educación porque con la evolución de los trimestres la grávida tiene que aprender a ajustarse nuevamente con su nueva estructura biomecánica y por eso tenemos que tener atención cómo se hacen los movimientos en la agua y también es importante mantener lo mejor posible la capacidad de realizar las actividades diarias crear un momento especial para la mujer embarazada un momento que pueda compartir con otras mujeres en el mismo estado dúbidas curiosidad ansiedad miedos y todo que está relacionado con este momento tan especial después es muy importante también promoción de la interacción social educar sobre los diferentes temas y también aclarar incluyendo este puede ser solamente una aula de aquagym o un programa mucho más multidisciplinar multidisciplinar además de la sensación de bienestar y alivio del peso corporal estudios han demostrado que la práctica de ejercicio acuático durante el embarazo resulta como ha dicho una mayoría de la dolor lombar que es mucho característica en la piscina tiene que tener cuidado porque la fuerza de flotación puede acentuar la curvatura lombar porque puxa todo para arriba todo que tiene que sido graso tiene grasa pero es muy importante controlar el cuerpo fortalecer glúteos y la capacidad de control de estabilidad de esta persona así también no tiene mucho cuidado debe tener mucho cuidado con los equipos flotadores flotadores porque pueden acentuar la dolor lombar una vez que también acrecen adicionan más flotabilidad la mejora de mantenimiento de la función física con respecto a la realización de las tarefas diarias tareas diarias si es posible pero tenemos que trabajar fuerza resistente no basta estar la agua y relaxar tenemos que planear la clase de modo que se atenda a todas las necesidades entre ellas la fuerza de grupos musculares importantes para dar soporte a toda alteración y toda sobrecarga mecánica de la gravidez también es comprobado la disminución del malestar materno con respecto a sobrecarga en zona pélvica y dificultad para moverse debido al aumento de peso en la agua podemos hacer trabajo aeróbico sin miedo sin problema de la caída esto es muy bueno porque el ejercicio aeróbico debe ser trabajado durante la gravidez más cuando estamos en tierra en estudio hay un momento que la mujer embarazada algunas veces yo hablo grávida perdóname es embarazada grávida en portugués y la mujer debe moverse con seguridad y agua es óptima para esto pero prácticas de caminada de marcha treno de marcha muchos desplazamientos en la agua pueden hacerlo y deben hacerlo para hacer un trabajo aeróbico también como he hablado la reducción del edema en shazón está comprobada científicamente lo estado de ánimo que también tiene a ver con la motivación y la clase que yo proporciono pero tengo que tengo que promover ejercicios que son posibles de se ejecutar en un momento en la situación en lo estado de la mujer embarazada no tengo que atender las alteraciones durante el estado de gravidez de embarazada una mujer en el tercero trimestre no consigue hacer lo mismo que una mujer en el primer trimestre tiene que tener atención a las flexiones de la cadera cómo se movimentan los equipos la música el tiempo que se le da para cada movimiento y también sabemos que todo ejercicio no en general más también el ejercicio acuático mejora la auto imagen y es mejor aceptación de los cambios anatómicos inherentes al embarazo para tal sugerencias prácticas muy específicas para embarazadas primero vosotros pueden trabajar en piscina funda pero en deep water y también en shallow water en piscina hazard más en piscina funda tiene que tener atención porque la mujer grávida no puede tener miedo de la agua agua enorme superficie instable pero que los ejercicios de desplazamiento combinados con paradas camino marcha marcha para hacer un trabajo de fuerza o de equilibrio un combinamiento estático y dinámico es un excelente entrenamiento aeróbico y de estabilidad también los ejercicios deben ajustarse los cambios anatomofisiológicos y deben respetar la individualidad de los practicantes pero deben no es necesario ser una aula una clase de personal trainer individualizada pero tiene que ser una clase de grupo con lideranza individualizada pelo menos para los trimestres una propuesta que debe ser tiene opciones para quien está en el primero para el segundo y para el tercero trimestre los mismos movimientos pueden ser ejecutados con más saltado o menos saltado con más amplitud o menos amplitud los mismos movimientos los tres grupos primero segundo tercero trimestre pueden hacerlo más de modo diferente los saltos no son necesarios para hacer en esta fase no hay no acrecentan nada y también porque los saltos en el agua cuando se retorna cuando se vuelve para lo lo solo tiene la fuerza de flotación a trabar el movimiento pero no hay un retorno rápido para el sol pero no hay cualquier efecto positivo que hace sentido en este momento introducir saltos más por otro lado otros movimientos de ejercicio acuático deben hacerlo en todos los planos para encontrar un equilibrio muscular también debido a exceso de flotabilidad la embarazada puede sentirse cómoda también trabajando en nivel 3 que la posición suspensa como tengo en la foto puede usarlo la choriza el nudo o flexibing como quieras pero también puede usarlo los cinturón los cinturón no hay ningún problema para la mujer embarazada no es agresivo y fica mucho confortable en caso de deep water no intento movimientos con los pies muy bien asentados en lo solo son los mejores ¿por qué? porque proporcionan equilibrio y control corporal pero la posición anclada debe prevalecer pelo menos con un pie firmemente en el suelo entrenamiento en aguas profundas o entrenamiento en aguas profundas la técnica de caminar sobre agua es sus variaciones ¿qué es variaciones? puedo caminar para adelante para atrás diferentes movimientos de los brazos las manos diferente aceleración en el movimiento también es muy importante deben seguir lo colegio americano de obstetricia y ginecología para control de intensidad y por percepción subjetiva de esfuerzo también debe evitar movimientos excesivos de miembros inferiores en plano sagital porque la mujer embarazada ya tiene los flexores de la cadera muy muy sobrecarregados pero hay grupos musculares que es necesario fortalecerlos y otros que es necesario alongarlos estirarlos por ejemplo deben evitar muchas patadas adelante altas pueden hacer patadas bajas sí pero no patadas altas no rodillas altas es preferible caucañar para atrás pies para atrás con flexión de la rodilla y no flexión de la cadera aquí tiene algunos soy yo soy yo embarazada de 7 meses deben prevalecer y escoger movimientos con desplazamiento para los lados que también van a trabajar músculos muy importantes para el control de la estabilidad corporal de la grávida pero desplazamientos para los lados en pequeños pasos grandes pasos con diferentes brazos en diferentes ritmos ejercicios de marcha de la pata es una marcha con afastamiento de la cadera y una flexión lateral del cuerpo es menos agresivo que rodilla al lado alto como una marcha también ejercicios de relaxamiento con flotación como tiene en la fotografía donde hay trabajo de respiración subacuática que también es muy importante para la mujer embarazada o que deben evitarlo o que es muy importante apoyos que pueden agravar las más posturas por ejemplo no queremos acentuar la lordose la hiper lordose pero no puede apoyar la choriza abajo de la zona lumbar como tiene en esta foto también debe evitarlo como la segunda imagen evitarlo la hiper extensión para atrás porque la flotación está pujando para arriba está acentuando la hiper lordose también en la última foto la derecha no hay necesidad de caminarlo con este nivel de agua con los equipos en las manos no están haciendo nada están solamente sobrecarregando las articulaciones de las manos y también los yo no me lembro como recuerdo como habla en español los los auteres los equipos que están en las fotos no son los más adecuados para mujer grávida porque hay mucha sobrecarga para mantenerlo abajo del agua pero los equipos resistivos como las luvas las guentas guentas pensé los gloves de gloves son mucho más indicadas para la mujer grávida que este equipo flotador como los handbars con esto pasamos por el segundo grupo tres 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 temas es un desafío para mí en portuñol bueno el otro grupo es obesidad y también como la grávida hay una grande porcentaje de masa grasa de tecido graso por eso esta persona va a flotuar mucho y ahí toda la sugestión todo el trabajo debe tener atención que para una persona con obesidad es mucho fácil ir para arriba flotar y es mucho difícil retornar en el suelo pero las prioridades de un programa para mí no se puede es un gran ejo cuando una persona con obesidad viene para nosotros lo colocar como lo primero objetivo lo trabajo de la composición corporal y la perda de peso no esas personas son tan grandes que también no es necesario rápidamente medir su peso ¿para qué? estamos viendo pero lo primero de todo es crear empatía motivación para la adherencia y la retención de esta persona que ha hecho un esfuerzo muy muy grande para salir de su casa y venir para nuestra piscina pero lo primero es empatía motivación para la adherencia y retención después estas personas también tienen muchos problemas de dolor crónica probablemente con osteoartrosis hay que hacer los movimientos articulares suaves ejercicios aeróbicos de bajo a moderado impacto de intensidad para controlar la dolor para después pensarmos en otros objetivos mayores primero tenemos que crear condiciones para pensar en otros objetivos en medio y en largo plazo ahí sí tiene motivación tiene empatía tiene dolor controlada podemos pensar en mejorar la funcionalidad tenemos que dar entrenamiento de fuerza general flexibilidad equilibrio y ejercicio aeróbico bueno después también en paralelo promover la educación para el autocontrol del dolor y mejorar el estilo de vida pequeñas charlas antes y después de la clase podemos educar nuestro cliente ahí sí podemos pensar en controlar el peso corporal ejercicio regular fuerza más ejercicios aeróbicos moderados a intensos más también si es posible una otra persona un otro profesional de nutrición o psicología para trabajar en equipos multidisciplinares y ahí sí pensamos en mejorar la composición corporal para alterar la composición corporal tenemos que trabajar un poquito con más intensidad pero en este momento estamos en el punto 7 pero ya se puede hablar en este tipo de objetivo porque ya trabajamos las bases también mejorar los patrones patrones de marcha trabajar con diferentes patrones de marcha porque la persona con obesidad tiene su biomecánica completamente alterada y después tiene su fuerza mejorada y alguna funcionalidad mejorada podemos pensar en mejorar la cualidad de la marcha también esto está intrínseco a propuesta mejorar su salud mental con buena música con interacción grupo de grupo con retroalimentación positiva con apoyo social y siempre procurando propor ejercicios que están posibles de se ejecutar para este grupo con sugerencias prácticas tenemos que contrarrestar la flotabilidad dando prioridad a la posición anclada anclada significa con los pies para los solos si utilizas música no debe contarlo tiempo uno arriba más si cuando retorna en lo solo para valorizar lo retorno al solo también tiene que tener atención porque tiene dificultad para mantener los pies bien apoyados porque tiene que dar más tiempo para estabilización de los apoyos necesitan demasiado tiempo para moverse y para las transiciones pero deben trabajar también su propuesta debe tener siempre dentro del entrenamiento aeróbico un combinado de coreografía porque también es muy importante para la parte cognitiva más una coreografía simplificada y posible de ejecutar más también debe combinar con otra propuesta que es un factor intensidad que podemos propor un hit o otro tipo de trabajo intervalado más que yo voy a enfocarme en el control de la intensidad con apenas un movimiento por ejemplo palada adelante o atrás o ahí sin saltos pliométricos pliométricos con aspas aspas que van a hacerlo 30 segundos un minuto y después recuperación activa con entrenamiento de fuerza o otra propuesta hay importante que tengan noción que estas personas tienen una gran superficie frontal pero explore los desplazamientos para promover despendio energético cuanto más explorar la ley de inercia la ley de Newton para un lado para otro con cambios de direcciones de sentidos van a aumentar lo despendio energético utiliza en el humano el equipo resistivo como las luvas también no queremos flotadores no queremos con estas personas flotadores porque ya tiene mucha flotabilidad y principalmente puede usar flotadores para ejercicios aeróbicos como sustentación más no debe usar equipos de flotación para entrenamiento de fuerza perdóname y con esto yo paso para el último grupo oh qué desafío tenemos aquí un mapa de España y como toda la Europa está envejeciendo mucho tenemos que pensar en el envejecimiento saludable y para esto nuestros programas de ejercicios no pueden ser planeados y conducidos como un programa para personas que son más novas con 30 40 años más tiene que también tener todo lo planeamiento necesario para se obtener efecto de entrenamiento y más también atender las necesidades de esta fase más acentuada de envejecimiento sí porque todos nosotros estamos envejeciendo yo estoy en un proceso unidireccional todo día alguna cosa pierde capacidad y tenemos que entrenar lo mejor posible para controlar con morbidades y para tener una progresión de este proceso biológico lo mejor posible lo más calmo y más espacio posible bien bueno yo voy a tener que cambiar esto porque tiene el modo de presentación pero yo voy aquí a hacer lo contrario los principales cambios de envejecimiento que tenemos yo tengo que limpiarlo ok así puede ver ok tenemos en primero la reducción de la capacidad física general es importante pensar también en términos de funcionalidad cómo esto va a refletir y cuáles son los movimientos que hacen parte que son importantes para el día a día y así pueden planear su clase o que necesita necesita de ser capaz de caminar por lo menos cinco minutos de modo autónomo necesita de ser capaz de transportar sacas de compras necesita de fuerza y fuerza rápida para levantarse de la como sea de la de la de la de la para levantarse extender su cuerpo de todo necesario y también necesita de flexibilidad para conseguir alcanzar las cosas en su casa pero con esto debemos focarlos en qué grupos musculares y qué articulaciones deben ser trabajadas y qué componentes debemos debemos enfocar nuestro entrenamiento y con la base porque ahora hay mucha moda en la termo funcione treinamiento funcional más ok esto en este caso es mejorar la funcionalidad de capacidad de exercer su actividad diaria y con esto no podemos esquecer lo más importante que es el entrenamiento aeróbico muchas personas en estudio para el entrenamiento funcional es que solamente hablan de fuerza y lo entrenamiento aeróbico es muy importante también como ha dicho anteriormente porque el ejercicio aeróbico de bajo a moderada intensidad produce endorfina serotonina y también dopamina que son muy importantes para el control de varios síntomas y manifestaciones que tenemos con esto tenemos tres enfermedades reumáticas muy importantes y son las más comunes y que debemos trabajar la osteoartritis que tenemos que hacer entrenamiento de fuerza para proteger la rodilla por ejemplo la que es la más común tenemos que trabajar en la agua con las articulaciones como un todo en gran amplitud explorar todo el cuerpo en la agua la relación con la agua y evitar lo máximo que posible equipos adicionales en este caso también tenemos que estimular la mejoría de la densidad mineral ósea si es comprobado es posible tenemos osos que tienen mejor respuesta a entrenamiento de fuerza como los osos las vértebras y los osos del tren superior pero de medio de la columna lombar para arriba tenemos osos que tienen mejor respuesta a entrenamiento de fuerza resistente y esto es un tipo de entrenamiento que nosotros hacemos en la agua siempre pero los osos de la cadera los miembros inferiores tienen mejor respuesta o impacto axial para tal tenemos que poner en nuestro entrenamiento saltos saltitos que en la agua es seguro hacerlo y si es comprobado que conseguimos proporcionar un efecto una carga mecánica de 1.2 1.2 veces más que el peso corporal y esto es suficiente para estimular la densidad mineral ósea también tenemos que controlar el dolor crónico una vez más si tiene dolor crónico la región que tiene dolor crónico no puede ser sobrecarregada y tiene que tener movimientos gentis de movilidad y también movimientos aeróbicos de baja intensidad para se producir endorfina otra característica muy muy propia del envejecimiento es las caídas que tiene múltiples factores más en la agua o que podemos hacerlo podemos trabajar con desplazamientos y este juego esta brincadeira de movimiento estático dinámico estático dinámico estado desplazamiento para el control su cuerpo contra la resistencia del agua lo movimiento del agua va a promover un entrenamiento de equilibrio y de estabilidad y se cambia lo tiempo que das para las mudanzas puede estimular cada vez más también lo entrenamiento de fuerza también la parte cognitiva puede ser estimulada con las coreografías adaptadas cuatro movimientos simples y que tiene que lembrarlo y repetirlo y trabajar su agilidad su capacidad de moverse con más agilidad también es muy importante y tenemos la sarcopenia que la sarcopenia es y yo voy aquí estoy editando en el mismo momento para poder facilitar su visibilidad aquí la sarcopenia es una síndrome caracterizada por la pérdida progresiva generalizada de la masa muscular y la fuerza del músculo esquelético con un riesgo de resultados adversos con discapacidad física mal calidad de vida muerte aquí la sarcopenia es considerada es un grupo europeo de estudio de sarcopenia y es considerada algo muy importante de prevenir con los no con entrenamiento acuático y tenemos que hacer treino de fuerza mucho treinamiento de fuerza resistente y también obviamente la alimentación nosotros no podemos controlarlo más podemos educar por una buena alimentación con proteínas y lo caso más grave de sarcopenia ya existe es se llama diapenia y diapenia es un caso más neuromotor también no solamente un problema de masa muscular pero también la dificultad de activar la musculatura y de poner en funcionamiento después tenemos que prevenir la enfermedad cardiovasculares por tanto nuestra clase pensamos que una persona viene dos veces por semana para nosotros dos veces 45 minutos tenemos que hacer 45 minutos muy completos y tocar en todos los puntos lo que se puede en temas de planeamiento planeamiento es en determinada fase de mi planeamiento yo doy más importancia para una componente y menos para otra así voy cambiando las prioridades de la clase más debo es muy importante tocar en todas también hay problemas con envejecimiento en la obesidad perdida de masa muscular también alteración de la composición corporal perdida de masa ósea como hablamos más también el aumento de la masa grasa y por eso tenemos que también combater la obesidad con algunos trabajos trabajos no sólo aeróbicos de baja intensidad tenemos que tocar en alta intensidad y si es posible trabajar un HIIT un HIIT High Intense Interval Training si es posible más después de ter fortalecido las bases de ter creado condiciones físicas y de habilidades acuáticas para tal o HIIT debe ser de acuerdo con la condición aptitud física do participante pero no es ningún problema es que controlemos la intensidad del trabajo y la depresión 20% de la población anciana con tendencia a aumentar y la Organización Mundial de Saúde habla y ahora en tanto de pandemia los síntomas depresivos no sólo en las personas mayores sino en toda la gente pero las personas mayores tienen otros factores que pueden agravar lo isolamiento social la pérdida de capacidad lo cambio de estilo de vida y de rutinas porque no están más trabajando son situaciones y la pérdida de personas en su volta acerca pero son cosas que debemos tener atención y con esto más una vez trabajar treinamiento de fuerza motivación diferentes músicas sexualidad autoestima promover la relación social con las personas con trocas de de olares de posicionamiento que pueden un olares para los otros trabajos en parejas en círculos dinamizar nuestra aula con diferentes estrategias pueden colaborar para esto y dentro de la enfermedad cognitiva la demencia y Alzheimer son las más comunes y también debemos por eso no deben pensar coreografía no es para hacerlo es importante más una lógica de diferente educativa y no de show off más una coreografía donde yo junto tres o cuatro movimientos y con más repeticiones no solamente uno o dos más por ejemplo ocho 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 movimientos y peso para quien recuerda quien es capaz de lembrar de lo primero que es capaz de lo segundo y ahora o que viene a seguir pero es importante usar la coreografía como algo educativo y también una son de estímulo para el sistema de la persona no puede ser el show off del profesor se me perdona bien y también es una condición muy importante la fragilidad y aquí tiene que tener atención porque el estado de fragilidad probablemente es una persona que no va para grupos grandes clases grandes son pequeños grupos de dos tres personas o un trabajo más individualizado pero es una condición de individuos más ancianos que presenta alto riesgo de caídas hospitalización incapacidad de hospitalización y muerte tiene poca energía una locomoción más lenta reducida actividad física reducida fuerza manual la pérdida de peso no intencional si pensamos los beneficios de ejercicio acuático podemos ver que es posible trabajar con esta persona en agua con seguridad tenemos dos contraindicaciones graves y para todos más una la incontinencia urinaria o fecal pero no se puede ir para agua con cualquier tipo de incontinencia si tiene miedo pánico miedo de el agua no me interesa que el doctor médico ha indicado para ir para agua si la persona tiene mucho miedo de agua no es momento para esta persona trabajar en el agua porque cuando tengo miedo no consigo tirar provecho de la clase de la agua y los movimientos a no ser que hacen un trabajo de entrenamiento personalizado que es algo que es muy bueno para comercializar y ahora en estado de pandemia no deben pensar en entrenamiento personalizado solamente en estudio en tierra en la agua es muy bueno comercializar el entrenamiento personalizado entonces consiguen trabajar con personas con fragilidad y personas que no quieren estar en grupo por diferencias por ejemplo obesidad con grado 3 son personas muy grandes y por veces no quieren estar expuestas a muchos grupos pero la agua tiene una ventaja muy buena que la persona cambia de una situación de vestida para una situación coberta protegida por la agua pero no está expuesta no hay exposición para la embarazada para la persona con obesidad y también para la persona mayor yo pienso que estoy en no y tiempo y voy a abrir para cuestiones quería decir lo que yo soy una persona de la práctica del agua más también me gusta como jugar en los otros colegas que aquí están los profesores lo equilibrio el cambio de la ciencia y la práctica y por eso que yo coloco dos dos imágenes una mía tirada en Murcia si yo estoy pensando que fue en la persina de Murcia y otra en mi escritorio todos los días agradezco la y aprender con todos y todos que me rodean yo peso muchas disculpas por mi portugol se ha entendido perfectamente Flavia y quería decir lo que una vez que no puedo ver sus comentarios yo tengo en mi facebook una fotografía que he postado unos minutos atrás una fotografía de este trabajo y me gustaría de oír comentarios de todos que están acá porque yo sé que tengo también estudiantes de mi universidad y también todos otros de España es un placer muchas gracias yo estoy disponible para cuestiones gracias Flavia muchísimas gracias por el esfuerzo que efectivamente ha sido improbo el meter tres poblaciones en una charla antes de dar paso a las preguntas que ya van a ir apareciendo en la pantalla como teníamos previsto hacer el descanso a y media vamos a alargar un poquito y haremos cuando finalizaremos cuando finalicemos de aquí en vez de hacer 15 minutos de descanso haremos 5 10 minutos máximo de descanso aunque nos alarguemos un poco por el final pero ya me comprometo yo a la hora de hacer las reflexiones finales ser más escueto vale bien Franco Sala plantea por aquí teniendo en cuenta que los mayores se mueven en un entorno con gravedad además del beneficio que suponen las actividades acuáticas como sería recomendable alternarlo con actividades fuera del agua yo yo acredito que es muy importante el equilibrio entre el trabajo en el agua y trabajo fuera del agua fuera del agua hay que primero trabajar de modo isolado pero no hay que porque lo entrenamiento funcional que está mucho en la moda más es un combinado de planos para trabajar con seguridad primero tiene que isolar trabajar movimientos isolados grupos musculares isolados con progresión para después combinar y así ya puede trabajar la tierra con seguridad se entiende jesús ruiz hacía la pregunta primero en castellano pero la traducido ha tenido la diferencia de traducirlo qué tipo de ejercicios horarios son los recomendados para realizar HIIT en personas mayores mira HIIT es solamente un método de entrenamiento y solamente un método no es un drama porque toda gente hacía HIIT con oh y algo para matarla muy intenso o HIIT yo voy a poner dentro de HIIT todo que yo quiero pero yo voy a colocar un HIIT movimientos que los tienen poder ejecutarlo no voy a colocar algo que no puede pero para HIIT yo voy a poner por ejemplo tiene que pensar en equilibrio muscular y objetivos yo tengo que montar una serie por ejemplo 3 3 series con 30 segundos intensos 15 de descanso 40 intensos 15 de descansativo donde uno compensa u otro hay que tener equilibrio no pueden siempre usar lo mismo grupo muscular y tiene que crear movimientos de compensación en la recuperación activa muy bien y David dice que para embarazadas con anemia o déficit de hierro ¿cuáles serían las recomendaciones a seguir? primero lo médico no soy médica no puedo controlarlo pero trabaja en la clase si lo médico dice que que puede hacer y después no hay mucho que mudar los ejercicios si está bien con suplementación de hierro y hacen que se hable pero es importante que tengo que tener la certeza que su médico está a hacerlo a la suplementación de hierro y si la grávida está muy cansada muy fraca no tengo que tener cuidado con la con la intensidad más también con la temperatura del agua es muy importante embarazadas no deben trabajar en aguas más que 32 grados no deben con con hidroterapia no es hidroterapia es un momento cuando la embarazada está con está con problemas y tiene que ir para una fisioterapeuta caso contrario es una clase activa y no puede tener temperatura de agua encima de 32 grados también para prevenir la deshidratación de la pérdida de más viejo ok vale con esta terminamos y haremos un descanso de 5 minutos después y como digo aunque tenemos previsto terminar ahí cuarto pues podemos terminar un poquito más tarde por detrás a la una y cuarto podemos terminar más tarde por detrás Juan Manuel Gálvez pregunta ¿se separan por edad los grupos de adultos mayores? esta pregunta es muy buena porque hay una tendencia en las piscinas de colocar todo en el mismo grupo yo mira yo compriendo que es muy importante la diferenciación de que una persona puede tener 70 años y tener desempeño y aptitud de 60 más hay algunas cosas que son muy peculiares de ciertos grupos etarios pero yo aconsejo separarlo por ejemplo hasta 60 para arriba de 60 o 65 más hay un momento de confluencia por ejemplo yo tengo 52 y con 52 yo consigo acompañar clases de 40 muy bien porque tengo aptitud para esto pero no estoy pronta para una clase más especial más tenemos que avaliar por lo dinamismo y los problemas arriba de 70 sí debemos separarlo y mira entre 60 y 90 y 30 años de diferencia lo mismo que comparar a mí con 52 es una persona de 22 hay que refletir sobre eso yo creo que deben separarlo por lo dinamismo estado de fragilidad creo que ha quedado suficientemente claro muchas gracias Flavia por las respuestas bueno vamos a intentar cumplir hacemos un descanso teníamos previsto 15 minutos pero vamos a hacerlo un poquito más corto y como digo me comprometo al finalizar las jornadas que la reflexión sea más corta para que los dos ponentes que nos quedan después de descanso puedan realizar su ponencia dentro del tiempo que teníamos establecido un poco más corto que nos quedan Gracias por ver el video. 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 Antonio, buenos días. Muchas gracias por participar en la jornada. Buenos días, Paco. Compañero. Encantado de tenerte con nosotros. Y cuando tú quieras, adelante con tu ponencia. Vale. Voy a compartir. ¿Se ve bien, Paco? Sí, perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues, buenos días. Yo me llamo Antonio Cejudo. Soy compañero de Paco. Somos profesores de la Facultad de Ciencia del Deporte. También formo parte, o soy miembro del grupo de investigación RACIS, aparato logomotor y deporte. Por lo tanto, tenemos dentro de las diferentes líneas que tenemos en el grupo de investigación, tenemos una línea muy potente sobre el estudio del aparato logomotor, como la identificación, como la predicción del riesgo de dolor de espalda. Mi ponencia se titula Entrenamiento neuromotor en el medio acuático. Antes de empezar este trabajo, me gustaría agradecer la participación. Para mí es un placer aportar mi conocimiento sobre entrenamiento neuromotor, sobre todo conocimiento de la columna vertebral, y aplicarlo en el medio acuático. También quería felicitar por estas jornadas técnicas de actividades acuáticas, especialmente a mi compañero Paco Cano. Bueno, pues, el enfoque de mi ponencia ha estado, la decisión ha sido tomada porque los alumnos de la facultad estamos trabajando en diferentes grupos, en diferentes trabajos. Y mi alumnos, Francisco Arca y Daniel Soler, estamos trabajando con el Entrenamiento neuromotor. Y yo pensé, tras la invitación del compañero Paco Cano, os digo, pues, vamos a ver cómo aplicamos el entrenamiento neuromotor al medio acuático. Y, en base a esa idea, pues, hemos establecido una serie de objetivos que yo creo que pueden ser muy interesantes a la hora de transferir este concepto de entrenamiento neuromotor al medio acuático. Bueno, pues, en este sentido, me he planteado dos objetivos. El primero, analizar el entrenamiento neuromotor. Y, en segundo lugar, mostrar unas buenas prácticas, ese concepto de transferencia de ese conocimiento académico, transferirlos al mundo del entrenamiento, ¿no?, al fitness acuático. Bueno, pues, el primer problema que nos encontramos es la definición de entrenamiento neuromotor. Encontramos muchas terminologías que utiliza como sinónimo. Y, tras revisarnos el grupo de trabajo, mis dos alumnos, Francisco y Daniel, pues, nos hemos encontrado la complicación de tener claro cuál es el concepto de entrenamiento neuromotor. Para ello, pues, yo les comenté que íbamos a hacer una revisión de los diferentes posicionamientos que sabemos todos que nos recomiendan las diferentes variables cualitativas y cuantitativas sobre el entrenamiento o sobre el ejercicio en diferentes poblaciones, ¿no? Sabemos que el entrenamiento neuromotor es el cuarto componente de estas recomendaciones o estos componentes del rendimiento humano. Y encontramos en la población adulta los siguientes posicionamientos, ¿no? En este caso nos encontramos tres posicionamientos sobre recomendaciones, pero también hay dos autores que trabajan para esta institución internacional, donde hablan también, hacen referencia a este concepto de neuromotor, ¿no? Como vemos, al igual que en otros os ocurre como en otros componentes, como la flexibilidad en un principio, en este caso en el año 98, no definían el entrenamiento neuromotor. Solamente empezamos las primeras menciones sobre este componente en el año 2007, donde nos hablan concretamente del concepto equilibrio. Nos indica también que el equilibrio es un componente de la actitud física y que quien tiene una actitud física óptima tiene una menor incidencia sobre la lesión. Más recientemente, en el 2011, este término se vuelve más complejo, ¿no? Y se enriquece más, dada la escasa información que nos aportaban en el 2007, ¿no? Vinculan como sinónimo a este componente neuromotor con el entrenamiento fitness funcional. ¿Qué idea nos transmite este trabajo? Pues nos hablan sobre que este tipo, el entrenamiento neuromotor, mejora y mantiene la actitud física y la salud y reduce la caída en la población mayor. También nos habla que es beneficioso este entrenamiento para población adulta, mediana edad e incluso jóvenes. Relacionan el término neuromotor con habilidades motoras, como el equilibrio, coordinación, agilidad, caminar y propiosesión. Nos llama la atención este tipo porque son modos de ejercicio, caminar o la propiosesión es un concepto muy específico que forma parte de esos receptores que tenemos en las diferentes articulaciones, pero son relacionados porque sabemos todos que los posicionamientos son revisiones de la literatura y han visto que caminar o caminar adecuadamente en una buena técnica, como tener una buena propiosesión, pues es un trabajo neuromotor que beneficia los objetivos citados anteriormente. También hay bibliografías registradas en este trabajo donde nos incluyen la importancia que tienen las actividades multifacéticas como entrenamiento neuromotor, donde se comparten diferentes contenidos. Y luego, pues, ¿qué nos dicen dos autores más especializados en este componente? En base a estas tres grandes referencias. Nos habla Bushman, nos habla del trabajo neuromotor, tiene claro que es el cuarto componente del posicionamiento. También indica o hace referencia que el ejercicio neuromuscular, esa coordinación neuromuscular también está relacionada con el concepto neuromotor. También nos indica o se basa también en los posicionamientos anteriores que el neuromotor incorpora habilidades motoras como equilibrio, coordinación, marcha, agilidad y propiocesión, como he dicho anteriormente. Y también tiene en cuenta esas actividades multifacéticas donde las diferentes posturas que se adoptan, que combinan tanto el neuromotor, la fuerza y flexibilidad, pues, son efectivas para entrenar este neuromotor y conseguir esos objetivos de condición física, movilidad, salud, etc. Bueno, Sterguet es un autor que se centra más en el entrenamiento funcional. También hace una revisión porque intenta, como hacemos nosotros, aclarar este concepto de neuromotor. Y también nos hablan sobre que es sinónimo de neuromotor, entrenamiento funcional, ejercicio funcional, movimiento funcional, ciencia del movimiento o entrenamiento de rendimiento. También entiende el entrenamiento funcional como el entrenamiento neuromotor, como lo define Garber en el 2011. Bueno, pues, desde el año 1998 hasta el 2018, pues, ha habido una evolución donde los últimos autores siguen basándose en la información aportada en las publicaciones anteriores. Bueno, ¿qué referencias hacen sobre el concepto neuromotor en la población mayor, los diferentes posicionamientos de esta institución, la ACSM? Pues, nos hablan sobre todo de concepto de equilibrio, ¿no? Como equilibrio, como uno de los pilares fundamentales del concepto neuromotor, ¿no? Si observamos las diferentes ideas que nos transmiten cada publicación, pues, nos hablan de diferentes ideas como el objetivo del entrenamiento, ¿no? Del entrenamiento, el equilibrio como, que contribuye, ¿no?, a disminuir el riesgo de caída. Sobre todo, nos habla que cuando estamos en movimiento hay un menor riesgo de caída. Sobre todo, habla sobre ese ajuste del centro de gravedad dentro del cuerpo, ¿no?, de esa persona mayor, ¿no? Reduce la caída como su frecuencia de caída. Actividades que han demostrado que mejoran el equilibrio, como son las caminatas, el baile y el tachí, el entrenamiento de flexibilidad y la fuerza. También destaca la idea de que lo ideal para buscar eficacia y seguridad en el entrenamiento, para prevenir esas caídas, es fundamental el entrenamiento, el diseño de programas multicomponentes, como las caminatas, flexibilidad, fuerza, tiempo de reacción, equilibrio, coordinación y transferencia del peso, ¿no? Ayuda a reducir esa caída. También nos indican que ese aumento del nivel de fitness con los componentes de entrenamiento citado anteriormente reduce la incidencia de lesiones. También en el 2009 es un posicionamiento especial centrado en fuerza y también destaca la importancia que tiene ese entrenamiento o esos incrementos de niveles de fuerza para prevenir las caídas, pero siempre acompañado del resto de componentes, como velocidad, agilidad, coordinación, capacidad de salto, flexibilidad, etcétera. Y bueno, en los últimos posicionamientos, 2009 y 2014, pues van en la misma línea, ¿no? Destacan las combinaciones de fuerza y equilibrio a la hora de reducir el riesgo de lesión, el programa multicomponente. Pero en el último año, el 2014, Liu sí hace referencia a un concepto más evolucionado llamado entrenamiento funcional, basado en el equilibrio y la coordinación. Pero a mí me llama la atención que es el objetivo que tenemos de guardarnos, ¿no? Para el diseño de nuestros programas, que es la mejora de la independencia, la movilidad de esta población mayor y ese rendimiento funcional que está más, entiende el concepto funcional con un rendimiento más en la actividad de la vida cotidiana. Bueno, pues en base a los diferentes conceptos que nos muestran los diferentes autores, los posicionamientos, pues en la segunda sesión de mi ponencia nos vamos a centrar en el entrenamiento en un motor, en las actividades acuáticas. Bueno, voy a plantear de otra manera, voy a plantear la pregunta en el sentido de las tareas que hacemos o yo le planteo a mis alumnos en clase. Porque una de las ideas que tenemos es analizar las ofertas deportivas que hay en las diferentes instalaciones deportivas, ¿no? Y la tarea que yo le suelo indicar es que si hay un equilibrio entre las actividades ofertadas respecto a los cuatro grandes componentes del rendimiento humano, fuerza, resistencia, flexibilidad y neuromotor, ¿no? Para ver desde el punto de vista, desde la coordinación técnica, si hay un equilibrio en los diferentes componentes. Porque sabemos que ese equilibrio nos va a dar un mayor rendimiento humano y una mejora de la salud de la población que asiste a estos centros, ¿no? Bueno, siempre empezamos con cuáles son las últimas tendencias fitness, claro, cuáles son las ofertas actualizadas de estas instalaciones deportivas. Como vemos, el medio acuático no es una actividad que esté presente en estas tendencias. Pero si observamos que he obtenido las ocho tendencias más comunes de las publicaciones de tendencias de España, Europa y de todo el mundo, vemos que sí destaca el entrenamiento personal, el GIF, contratación de profesionales certificados, entrenamiento funcional, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas tendencias sí se ofertan en el medio acuático. Todos sabemos que, como la compañera que ha establecido su ponencia anteriormente, no ha hablado del GIF, compañeros o asistentes han hablado del GIF y es un método de entrenamiento que se aplica a diferentes programas de entrenamiento terrestre como también acuático. También en ese entrenamiento funcional veremos que también esa idea de funcional también se aplica en el medio acuático como el entrenamiento con peso corporal, pero sabiendo las aportaciones que nos da el medio acuático, ¿no? También se ha hablado en esta jornada de la pérdida de peso, ¿no? Como uno de los problemas de salud más importantes. Bueno, también se ha hablado de diferentes poblaciones, adultos, niños, etcétera. Por lo tanto, estas tendencias fitness se trasladan a este medio acuático. ¿Cuál es la oferta deportiva que encontramos en el medio acuático? Aqualline, Aquarobie, Aquafitness, Aquabox, Aquestretching, Aquester, Aquabilding, Yoga Acuático, Aquapilates, entre otras actividades, ¿no? Pero estas actividades incluyen el entrenamiento neuromotor. ¿Hay algunas actividades que el objetivo principal sea el entrenamiento neuromotor? Pues son las preguntas que yo me he hecho junto a mis alumnos Francisco y Daniel. Porque la idea es darle peso a los componentes que no se le dan peso en la literatura. Porque sabemos que el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de resistencia tiene mucho peso. Y si analizamos la oferta deportiva, las instalaciones tienen una gran oferta en estas actividades. Pero en la oferta de actividades cuyo objetivo principal sea la flexibilidad o el neuromotor, no se encuentra. No encontramos actividades de este tipo, como puede ser el Aquarobie, el componente fundamental sea entrenamiento de resistencia, pero sabemos que tiene un alto componente de neuromotor. Porque son unas actividades que se necesita un equilibrio, hay una coordinación de movimiento, hay una coreografía, hay también una coordinación del movimiento con la música. Y al final es una actividad que yo diría que tiene mucho peso el entrenamiento de resistencia, pero también de neuromotor. Ahora, hay otro tipo de actividades que tienen menos peso, este componente de neuromotor. Bueno, pues a mí me gustaría también que hubiese actividades de neuromotor que estuviesen más peso. Pero teniendo en cuenta que es la idea de esta ponencia, analizar el concepto neuromotor para poder diseñar actividades de acuerdo a esas ideas. Bueno, ¿cómo trasladamos ese concepto de los diferentes posicionamientos, ese concepto neuromotor a las actividades acuáticas? Yo no soy muy experto en medio acuático, como los ponentes que me acompañan, pero sí se ha sabido, creo, y si no ellos me podrán ayudar, y muchos de los asistentes que son expertos en actividades acuáticas, de cómo incluye ese entrenamiento neuromotor a las actividades acuáticas. Porque realmente si analizamos estas actividades acuáticas, está incluido este concepto en mayor o menos medida. En el primer punto de los tres, el neuromotor está incluido en la transición, en la transición del medio terrestre al medio acuático. Y yo siempre pienso como otros autores, creo que la combinación de ambos medios, como la combinación de los diferentes componentes, es lo que nos va a llevar a programas eficientes y seguros. ¿Cómo se hace esta transición? Pues si nos vamos a la Real Federación Española de Natación, pues que nos define muy claramente este componente neuromotor, que es el paisaje de la natación, el dominio del medio acuático, donde nos hablan de esas habilidades y destrezas acuáticas, y también en un tercer punto que es la iniciación al fitness o deportiva. Las diferentes poblaciones están inmersas en estas tres fases. Y es fundamental seguir este proceso. Cuando yo me traslado al medio acuático, yo debo de aprender el medio, la natación, ¿no? Desde esa familiarización, esa toma de contacto con el medio acuático, esa respiración, esa flotación, que nos va a ayudar a tener ese dominio que vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Luego debemos de tener esa habilidad y destrezas acuáticas, ¿vale? Para poder adoptar este tipo de posiciones, de movimientos, etcétera. Y luego incluso llegar a unos niveles de actividades fitness, como muestro aquí, la de aquapilates o incluso actividades deportivas, como puede ser el waterbola. ¿Cuál sería otro punto de inclusión del concepto neuromotor? Pues también dentro de las actividades y dentro del ejercicio. Sabemos que a nivel conceptual, las actividades, para incluir el concepto neuromotor, debe tener en cuenta la postura, la coordinación, la agilidad, la flexibilidad, la marcha y la propiedad. Esta idea, esta parte del concepto, debemos de adaptarlas y se entrenan en el medio acuático. Puede salir un poco de la idea del medio acuático, la marcha, pero nos podemos ir al ámbito de la readaptación, donde es un medio muy útil y en una fase aguda, sabemos todos que la reeducación de la marcha se puede realizar detrás de la cirugía, en una readaptación, como el entrenamiento proprioceptivo. El agua nos permite que empecemos rápidamente esta readaptación física de la persona lesionada, pero también tenemos que tener en cuenta la ejecución de ejercicios poliarticulares, porque son los más cómodos y son los que predominan en el medio acuático. Como también trabajar, como hacéis muchos de vosotros, ese trabajo de patrón de movimiento que vamos desde lo analítico a los movimientos más complejos. Y a mí la natación me la enseñaron de esa manera, esa descomposición de movimiento hasta llegar a los estilos natatorios. Luego, unas tareas dinámicas, unas alteraciones, modificando las bases de apoyo. Aquí utilizamos los implementos y el medio acuático para conseguir estos propósitos. Pero es importante que dentro, voy a destacar simplemente, por darle más importancia a esta imagen, la ejecución de ejercicios, ya sean de fuerza, resistencia, flexibilidad o neuromotor en medio acuático, pero son fundamentales y deben de formar parte del componente neuromotor, como puede ser la postura, ¿no? La postura de esta señora que está haciendo su actividad y es fundamental y hay que educar, ¿no? Esa expresión de cadera que le pide su técnico, ¿no? Donde es fundamental mantener una retroversión de la pelvis para mantener una lordosis normalizada, que no cree una repetición, cree el dolor. Y es fundamental ese aprendizaje de esa postura, como igual que la corrección de la zona escápula, que es ayuda de esos implementos, ¿no? De estos churros. Bueno, pues ahí tenemos, a grosso modo, ¿no? La importancia que tiene el concepto neuromotor, que se incluye dentro de la actividad, de la actividad como también del ejercicio, donde tenemos que tener ese detalle de este componente. Bueno, pues si nos vamos a actividades más fitness, actividades de un mayor nivel, pues también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Estos conceptos de neuromotor. En este caso, el ejemplo que quería destacar de la postura, donde debemos de mejorar la postura de esta chica, ¿no? Que estará haciendo seguramente o aquapilates, o aquayoga. Donde debemos de ayudar, ¿no? A modificar esa disposición de la pelvis, a controlar, a no llegar a esos rangos de extensión de cadera, tan máximo que nos provoca esa hiperlordosis lumbar. Y sabemos que eso tiene su consecuencia en síntomas como el dolor, ¿no? Y por lo tanto, hay que trabajar esa disposición de la pelvis y entrenar esa parte de flexibilidad, ¿no? Por eso es importante ese trabajo multicomponente, ¿no? De neuromotor, flexibilidad, y luego trabajar la fuerza que me pueda llevar a realizar esa ejecución de movimiento. Bueno, y también neuromotor está incluido en las actividades acuáticas, ¿no? Como el objetivo, y el objetivo tenemos que tener en cuenta la idea final, ¿no? Porque los clientes tienen unos objetivos, pero nosotros como profesionales también complementamos esos objetivos, ¿cómo nos ponemos de acuerdo con nuestros clientes? ¿Cuál tiene que ser el objetivo? Y en este sentido, tenemos que tener un rendimiento funcional, ¿no? Sabemos que los posicionamientos entienden ese rendimiento funcional como la independencia, ¿no? La capacidad de tener movilidad, de prevenir el riesgo de caídas, como ese rendimiento a nivel cotidiano, yo añadiría físico, no laboral, como fitness, como deportivo, ¿no? Y aquí os muestro en ambas poblaciones, tanto población adulta como mayor, como tienen diferentes tareas a nivel de vida diaria, como a nivel de la práctica de ejercicio físico o actividades cotidianas. Tercera sesión, diseño de programas. ¿Cómo diseñamos un programa de entrenamiento neuromotor? Pues yo siempre lo he tenido claro, ¿no? Tenemos unas recomendaciones, el Colegio Americano de Medicina Deportiva nos muestra las recomendaciones para diferentes poblaciones, sobre todo adultos y mayores, pero también ellos nos clasifican en función del estado de salud de estas poblaciones, ¿no? Y en función de estas poblaciones, pues sabiendo cuáles son los problemas que tienen el tema de salud que prevalecen en las poblaciones, pues nos desarrollan dos grandes objetivos que lo he repetido diferentes veces en la ponencia. Bueno, pues basándonos en las recomendaciones, pues lo que hacemos normalmente es revisar los diferentes posicionamientos. Podemos ver cuando en esta línea del tiempo de los diferentes posicionamientos donde se incluye el entrenamiento neuromotor, ¿no? Sobre todo tiene un peso fundamental en el año 2011, donde se dan cuenta mediante la literatura, la evidencia científica de la importancia que tiene este componente junto a la resistencia física y flexibilidad para mejorar el rendimiento humano y la salud de la población adulta. En este año, pues, se describen las principales recomendaciones, ¿no? No muy detalladas. Yo creo que se pueden mejorar y se pueden actualizar, pero no hablan de una frecuencia semana de dos a tres días. No nos hablan detallamente del tiempo, bueno, del detalle de la carga de trabajo, ¿no? El volumen, la intensidad. Solamente, pues, yo pienso que los trabajos que revisan no están muy detallados y al final toma la decisión de limitar o incluir esta variable de tiempo, ¿no? tiempo que le dedica de la sesión a este trabajo, ¿no? Y no hablan de 20 a 30 minutos diarios. Nos detallan también el modo de ejercicio, ¿no? Que he citado como equilibrio, agilidad, coordinación y marcha. También incluye el propio sextivo. No hablan de las actividades multifacéticas. Recomiendan específicamente este trabajo para la población mayor, sobre todo por la elevada prevalencia de caída que tiene esta población. Y también nos hablan de su importancia en mejorar esa función física, ese rendimiento funcional, ¿no? Ese rendimiento en la vida diaria. Y también nos hablan de la eficacia neuromuscular, ¿no? Que tiene una relación sobre todo con el trabajo de fuerza. Respecto al volumen, no nos detalla el desconocido y nos hablan de equipamiento y ejercicios de autocarga. Pero no nos aporta ningún tipo de equipamiento, ¿no? No nos describen algunos ejemplos que nos den alguna idea. Y de intensidad no nos citan nada. La línea del tiempo en la población adulta tenemos menos posicionamientos, pero como vemos en el 98 ya se daba importancia o ya había evidencia de la elevada prevalencia del riesgo de caída. Y simplemente incluye en el posiblemente una frase de que se debe de incluir un ejercicio de flexibilidad y de estabilidad postural en personas con riesgo de caída. A partir de ahí solamente nos hablan sobre el trabajo de equilibrio, que yo entiendo que es una parte del trabajo neuromotor. Bueno, pues en los diferentes posicionamientos podemos observar que simplemente nos indica la frase que yo he mencionado anteriormente. en el siguiente nos indica simplemente que apliquemos ejercicios de equilibrio. Una institución muy importante la de la salud ósea y osteoporosis porque sabemos que las caídas suman el riesgo para que haya una fractura y debería haber un gran componente de equilibrio neuromotor en estas recomendaciones y solamente nos detallan que incluye el equilibrio de equilibrio en todo programa de ejercicio de la población mayor y específicamente población con osteoporosis. En las últimas recomendaciones si nos dan un detalle son conscientes de lo que estamos hablando que no existe evidencia científica para prescribir en relación a la frecuencia intensidad o tipo las diferentes variables que deben poner un programa de ejercicio sobre todo si tenemos de referencia el componente fuerza resistencia flexibilidad que si tenemos gran detalle de las diferentes variables pero si estas últimas recomendaciones nos hablan sobre el uso de actividades que variables o que características deben de tenerse en cuenta en un programa neuromotor y nos hablan de aumentar la dificultad de la posición nos hablan también de reducir la base de apoyo nos hablan de movimiento dinámico modificando el centro gravedad aumentar el estrés de los músculos posturales como ponerse puntillas talones reducir la información sensorial como cerrar los ojos estas son diferentes variables que son ideas que son muy interesantes seguramente si realizo la pregunta vosotros aportéis mucho más ideas de variables que pueden aumentar que yo entiendo que son variables que aumentan la intensidad del entrenamiento neuromotor del equilibrio bueno pues estas ideas hay que trasladarlas a medio acuático y a esta idea hay que como yo llamo sesiones técnicas donde nos reunimos los diferentes profesionales de ciencias del deporte especialistas en cada medio donde tenemos que adaptarnos a estas recomendaciones al medio acuático incluso enriquecer que yo creo que tenemos conocimiento suficiente para enriquecer estas recomendaciones del neuromotor bueno pues el último la última sesión de mi ponencia es lo que a mí me gusta trabajar con los alumnos que es las buenas prácticas del entrenamiento neuromotor como desde un problema un objetivo que tenemos yo he propuesto como ejemplo el dolor lumbar porque es el problema de salud más prevalente a la población española donde sabemos por evidencia científica cuáles son los principales factores de riesgo que podemos modificar con el ejercicio físico y sabemos que el entrenamiento de fuerza la flexibilidad y el neuromotor podemos son los componentes fundamentales para el diseño de programas después de este el diseño de programas tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de ejercicio variables cuantitativas y cualitativas de cada uno de estos tres componentes para luego tener un rendimiento funcional hemos hablado de el rendimiento funcional se entiende lo de funcionar con una transferencia a la actividad de vida diaria yo he añadido pues creo que debe de ser así también una transferencia a nivel laboral porque tenemos que rendir en nuestro trabajo laboral sea más físico sea más sedentario pero yo pienso que nosotros que estamos o yo estoy muchas horas sentado yo tengo que entrenar mi postura para aguantar las 10 12 horas que estoy sentado como también tengo que rendir en mi actividad de fitness pues lo normal es que estemos tengamos que realicemos actividad física regular como también transferencias que algunos practicamos también deporte y debemos tener un rendimiento para ello pues dentro de esta de este problema de salud prevalentes sabemos que aquapilates es una de las actividades que se inscribe en muchos usuarios para prevenir el dolor lumbar pero también disminuir la recaída de ese dolor lumbar que se produzca con la menor frecuencia posible cada año pues tenemos que tener en cuenta que debemos de enriquecer este tipo de programas porque a veces diseñamos ejercicio y no organizamos si hay un equilibrio entre los diferentes componentes fundamentales como he dicho fuerza resistencia fuerza perdón fuerza flexibilidad neuromotor tenemos que buscar ese equilibrio como también atender el diseño del programa en las diferentes variables yo me voy a centrar solamente en algunas porque os muestro aquí en la parte inferior derecha tenemos las recomendaciones y tenemos que adaptar esas recomendaciones al medio acuático yo me voy a centrar en algunos en algunas variables como es el tipo de ejercicio sabemos que el ejercicio debe de ser poliarticular sabemos también que el ejercicio los movimientos en el medio facilitan que sean poliarticulares sabemos que son ejercicios de autocarga que podemos que el medio acuático nos quitan carga pero con implementos podemos adaptarlo y también dentro de este tipo de ejercicio debemos centrarnos en los músculos fásicos los músculos fásicos que son los que me ayudan cuando con el incremento de fuerza para que contribuya a una mejor disposición tanto de la pervi como también del tronco si nos centramos en el segundo componente la flexibilidad tenemos que estirar los músculos tónicos centrándonos en el modo de ejercicio también tenemos que o bien estirar músculos monoarticulares que sabemos que están relacionados sobre todo músculos los pervi trocanterios influyen la disposición de la pervi de la columna y debemos de estirarlos pero también los músculos poliarticulares que tienden a la cortedad muscular y ambos desalinean la columna lumbar y nos conlleva el dolor lumbar pero tenemos que tener en cuenta las diferentes variables del programa de flexibilidad que forma parte del acuapilates y por último el entrenamiento neuromotor como entiendo yo el entrenamiento neuromotor dentro del análisis que hemos hecho en la primera sesión de la ponencia la postura y yo pienso que la postura debe de estar controlada o debemos de disponer de una postura armónica en las posturas habituales de la vida cotidiana fitness o práctica deportiva sabemos que predomina la sedentación la bipedestación y la flexión de tronco en ambas posturas que el medio acuático facilita mucho estas posturas además de otro tipo de posturas como el decúbito prono supino queremos trabajar el equilibrio estático y dinámico y el medio acuático es un medio que nos facilita ese tipo de equilibrio más esas directrices que nos marca que marcáis vosotros como entrenadores que también esos movimientos debemos de construirlo desde ese movimiento más analítico hasta un movimiento más poliarticular y esa coordinación de esos patrones que nos lleven a esa ejecución óptima a nivel cotidiano y lo mismo debemos de considerar por las diferentes variables de ese programa neuromotor que nos marcó el planeamiento del 2011 pues estas serían las claves de las buenas prácticas de entrenamiento neuromotor pero aplicado la actividad de pilates por lo tanto otra de las actividades que yo hago con mis alumnos que este año volveremos a hacer que hemos empezado el segundo trimestre pero también son actividades de buenas prácticas yo he realizado con mis técnicos porque yo tengo una experiencia también de 15 años de desde monitor hasta coordinación de una gran instalación deportiva donde hacíamos este tipo de reuniones y donde enriquecíamos los diferentes programas del centro de la oferta deportiva para terminar voy a concluir con algún sobre todo ideas importantes de mi ponencia la primera que un programa de ejercicio regular debe de incluir los diferentes componentes no solamente el neuromotor que tiene hoy más protagonismo porque debemos dar la misma fuerza que tiene o el mismo peso que tiene la flexibilidad la resistencia y fuerza resistencia cardiorespiratoria la fuerza y resistencia muscular que debemos de superar esas mínimas recomendaciones porque de esa manera sabemos que vamos a obtener ese mayor rendimiento con menor riesgo de problemas de salud y que tenemos que tener ese objetivo funcional de mejorar y mantener rendimiento humano no solamente en el contexto el contexto laboral sino de entrenamiento fitness como de entrenamiento deportivo como en la actividad de la vida cotidiana también una de las claves que no lo he mencionado que el entrenamiento neuromotor de fuerza y de flexibilidad son fundamentales para realizar correctamente un trabajo de resistencia cardiorrespiratoria se puede el medio acuático no es tan drástico este problema pero si no tenemos una adecuada para todo motor sobre todo en el medio terrestre no podemos realizar un trabajo de resistencia cardiorrespiratoria sobre todo una actividad de locomoción como nos recomiendan los diferentes posicionamientos y luego la segunda idea está relacionada con el componente neuromotor yo me cito aquí y se judo porque igual que incluiría Francisco Arca y Daniel Soler porque hemos incluido dentro del concepto neuromotor para comprenderlo bien y para aplicarlo bien a la actividad del medio acuático pues cuáles son las características o puntos claves más importantes de este concepto ¿no? tenemos que tener en cuenta el perfil de que tiene que incluirse o que deben de prescribirse este componente neuromotor que es tanto los adultos como las personas mayores como adultos mayores que tienen problemas de movilidad elevada frecuencia de caída como predisposición a la lesión personas que necesiten tener un mayor rendimiento como hemos dicho ¿no? en su vida la laboral fitness o deportiva y eso se debe incluir dentro de los objetivos ¿no? como se muestra en el segundo punto los contenidos pues hacen referencia al componente neuromotor tanto el equilibrio postural la coordinación la agilidad flexibilidad la marcha otra forma de locomoción o otra forma de moverse y el medio acuático nos facilita muchas otras formas de desplazarnos y el entrenamiento propio exéptico que eso sí lo entrenan mucho los sanitarios ¿no? los fisioterapeutas que que un perfil o los profesionales de ciencias de deporte lo entrenan en el medio acuático y luego ¿qué características tienen que tener los ejercicios neuromotor? que deben de ser poliarticulares que haya una coordinación de lateralidad como de coordinación inter-intramuscular los patrones de movimientos las tareas dinámicas las alteraciones de la base de sustentación o cambios de 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 la gravedad ¿no? del centro cambio del centro de gravedad incluso las actividades multifacéticas es decir y como hemos observado el acuapilates es una actividad multifacética donde se entrena la fuerza la flexibilidad y el neuromotor pero si encadenamos los diferentes ejercicios y y y y la densidad de la carga la adecuamos perdón pues estamos diseñando una actividad multifacética y no nos podemos no no podemos centrar tampoco que que las actividades sean un único componente de de los posicionamientos ni que estén todos los componentes del posicionamiento debemos de atender sobre todo al concepto y sobre todo al objetivo bueno pues aquí finaliza mi ponencia espero que se haya cumplido los dos objetivos que yo me había propuesto que es analizar el entrenamiento de neuromotor para tener más claro cómo se define el neuromotor y un segundo y un segundo punto es transmitir algunas ideas de buenas prácticas en relación al entrenamiento neuromotor al medio acuático y en concreto actividades del medio acuático acuapilates muchas gracias estoy estoy a vuestra disposición para responder a vuestras vuestras preguntas muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias Antonio por tu por tu ponencia interesantísima da un punto de vista distinto al que normalmente estamos acostumbrados y creo que así lo han lo han percibido los los oyentes y los 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 lados de la pantalla porque ha ido generando bastantes preguntas en el en el chat que te que te vamos a pasar alguna de ellas por ejemplo Joaquín Salinas pregunta ¿con cuánto tiempo sin entrenar neuromotor se empiezan a perder las adaptaciones? Bueno que son preguntas una pregunta muy interesante ¿no? porque tenemos por mi experiencia sobre todo en las diferentes poblaciones ¿no? no tengo claro para darle para darle un un valor ¿no? como a mí me gusta ¿no? que yo sabes tú Paco que me dedico a los puntos de corte y las valores de referencia que sean objetivos de entrenamiento pero claro habría que profundizar en la literatura ¿no? a ver seguramente haya algún experto que lo tenga muy claro pero yo lo que yo soy muy práctico ¿no? y lo que tengo en mi año de experiencia como entrenador como coordinador las pausas que tenemos en los periodos vacacionales simplemente eso lo tenemos que aliviar semana santa ¿no? navidad y verano y sobre todo la población mayor que yo veo aquí en Murcia ¿no? que están los centros los centros sociales ¿no? los que tienen este tipo de programas muy importantes y y una gran variedad de programas pero el problema es que trabajan dos meses dos meses y medio muy bien y luego están un mes de vacaciones que dejan de perder la actividad y ahí en un mes perdemos ese ese beneficio que hemos que hemos tenido pero que en mi experiencia dos semanas de entrenamiento ya pierde efecto ¿no? y sabemos que el entrenamiento resistencia aguanta un poquito más esa capacidad aeróbica que adquirimos se aguanta más pero más de dos semanas yo no haría no haría esa pausa ¿no? y sobre todo en verano que al final aquí en Murcia los mayores están un mes y dos meses de vacaciones bueno pues yo si me tengo que mojar Paco que al menos me dice que te mojes dos semanas dos semanas y creo que tendría mucha relación también con el entrenamiento de fuerza todos los que entrenamos fuerza sabemos que dos semanas dejamos de esa fuerza y ya queremos movilizar la misma barra y los mismos kilos y lo pasamos canuta y luego nos salen agujetas otra vez tomamos tomamos nota Álvaro Julián Ross dice ¿qué factores son los más influyentes a la hora de realizar un entrenamiento neuromotor acuático? pues esa pregunta se la dejaría yo como dice a mi hermano Pablo Marcos que viene detrás mía es una una pregunta porque es el que domina yo me crié con salimos del grado ambos y era el especialista en medio acuático y yo el especialista en el medio terrestre y seguramente esa esa pregunta la va a contestar mejor Pablo y yo que sé que su ponencia va relacionada en ese en ese sentido yo lo único que diría mira que si dime dime perdona que hay evidencia la evidencia yo la he mostrado lo que hay no que todavía Francisco Arca y Daniel Soler mis alumnos tenemos que seguir trabajando porque tenemos que dejar conceptos bien definidos para poder contestar esas preguntas o para mejorar estos programas de ejercicio en el medio acuático bueno pues Alba preguntaba Antonio ¿cuánto tiempo es necesario para empezar a notar resultados positivos? volvemos otra vez a tiempo ya sabes que aquí sí recetas pues el entrenamiento sobre sobre todo hay que voy a contestarle de una manera diferente pues claro pues mi experiencia en el medio terrestre medio terrestre en una semana y en dos semanas yo he trabajado con adultos y sobre todo con mayores que tienen peor condición física y en dos semanas han han ido resolviendo o ejecutando las propuestas que yo he ido incrementando en complejidad ¿no? con las diferentes variables que he mencionado ¿no? la clave es lo trabajamos en el medio acuático y sabemos que el beneficio es específico por lo tanto tenemos que ver ese entrenamiento neuromotor entrenarlo en el medio acuático yo creo que en una semana o dos semanas vamos a tener o esos clientes van a superar ese nivel de complejidad del ejercicio propuesto pero tenemos que tener en cuenta la especificidad que luego hay que trasladarlo al medio acuático ¿vale? que el medio acuático tenemos que ver qué transición personas mayores yo empezaría medio acuático a medio terrestre igual que un lesionado el medio terrestre el medio acuático nos posibilita una serie de beneficios para que entrene después de una cirugía empiece rápidamente y luego lo traslado por eso que hay muchos que les gusta yo de terrestre yo acuático yo era así al principio pero debemos de aprovechar ambos medios ¿vale? que se complementan perfectamente ser multidisciplinares perfectamente bueno la especificidad esta es la palabra clave sí Antonio hay bastantes más preguntas pero tenemos que cortarlas porque si no no cumplimos con el horario me comprometo luego a pasártela porque algunos algunos de ellos pues son también alumnos nuestros y y de alguna forma que le podamos contestar te agradezco de nuevo tu tu ponencia te agradezco de nuevo tu predisposición a la a participar en las charlas y nos vemos muy prontito muchas gracias compañero un placer igualmente felicidades por la jornada muchas gracias bueno vamos pasamos a hacemos una una mínima pausa y pasamos con la con la última ponencia nos vemos ahora mismo chau chau Gracias por ver el video. 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 Tengo que decirlo, amigo y compañero. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Cuando quieras te doy la palabra para que puedas comenzar y un placer por tenerte con nosotros. Bien, buenos días, Paco. Y buenos días a todos los asistentes. O ya, buenas tardes. Muchísimas gracias a ti como organizador de la jornada y muchísimas gracias a la Asociación de Ideas. En su nombre al presidente, al doctor Juan Antonio Moreno por contar conmigo, por invitarme. Es un verdadero placer estar con vosotros y compartir durante un ratito el trabajo que venimos realizando durante más de 10 años. Y dar las gracias a los compañeros que han intervenido previamente porque me van a hacer el camino más fácil. Han tratado diversos temas y diversas investigaciones en las que venimos trabajando y felicito a los tres. Felicito a Juan Antonio por el área de la motivación que yo comentaré algo al final de mi presentación de trabajos que hemos hecho. Felicito a Flavia y felicito a Antonio, al doctor Antonio Cejudo. Y bueno, a todos son amigos y especialistas en esta materia en la que nos unen muchos años de trabajo, como decía Antonio, de campo y luego de trabajo ya desde la universidad. Gracias, Paco. Vamos a arrancar. Adelante. Bien, pues mi tema va a ser hablar un poco del desarrollo del entrenamiento, de programas de entrenamiento donde trabajemos las capacidades funcionales, las capacidades condicionales en el medio acuático. Y vamos a contextualizar la importancia que tiene esta temática debido a que nos encontramos en una situación actual en la que las cifras de enfermedades, las cifras de sedentarismo a nivel nacional en España son muy elevadas, pero no solo en España, sino que también podemos ver cifras y estas noticias en muchos países, ¿no? Tenemos mucha evidencia científica de los efectos del sedentarismo y de la inactividad física y tenemos mucha evidencia ya de los beneficios de un programa de ejercicio físico. Como les comentaba, pues en esta línea muchos investigadores a nivel internacional vienen trabajando y los compañeros que han intervenido son investigadores que trabajan en la temática y desde nuestro grupo de investigación, pues venimos trabajando en esta línea, ¿no? Yo he sido durante 10 años profesor de la Universidad Católica de Murcia y recientemente me incorporé a la Universidad de Almería en la que imparto las asignaturas de actividades físico-recreativas en el medio acuático, entre otras, y en la que trabajamos en la línea de investigación, ¿no? Tenemos, como podemos ver en esta diapositiva, demostrado los beneficios que nos puede ayudar el ejercicio a prevenir, retardar, eliminar muchas enfermedades crónicas que hoy están matando, ¿no? Y también tener claro que ser inactivo es el cuarto factor de riesgo de muerte en el mundo. Por lo tanto, tenemos que combatir estas pandemias y tenemos que combatirlas con actividad física, con ejercicio físico. Es nuestra labor como especialistas en la educación motriz, en educación para el movimiento, ofrecer programas que sean seguros y efectivos para cuidar de la salud de la población. Muchos de los que nos están oyendo son profesionales, educadores físicos que trabajan en el sector y vamos a ver un poco cómo tenemos que diseñar estos programas para que sean efectivos y que sean programas saludables, ¿no? Tenemos esa evidencia que nos está demostrando que no hay ningún medicamento tan beneficioso y con tan pocas contraindicaciones como tiene el ejercicio. Usted puede padecer o podemos tener clientes que vienen con una obesidad, como comentaba la doctora Flavia, y la obesidad es una enfermedad que se puede prevenir y que se puede incluso revertir. Esa enfermedad nos puede conllevar a enfermedades colaterales, que son enfermedades crónicas, que se pueden prevenir, se pueden revertir. Y muchas de ellas que podemos ir comentando como la diabetes, como la hipertensión, como problemas de colesterol, pues muchas veces el especialista, el médico, le sugiere a la persona la primera opción, que es tomar la medicación, que es la opción más rápida, ¿no? Y muchas veces, muchas personas por no querer modificar hábitos alimenticios e incluir actividad física en su vida, pues prefieren tomar una pastilla. Cuando la pastilla puede tener cierta contraindicación, podemos dar una pastilla que es mucho mejor a nuestro cuerpo, porque es cuidar nuestra alimentación e incluir el ejercicio y ser físicamente más activo y de ello vamos a hablar, ¿no? Porque los programas acuáticos son una modalidad de programas para personas que quizá no les guste entrenar en el medio terrestre y que pueden optar por entrenar en el medio acuático. Por lo tanto, investigamos en el diseño de programas terrestres y acuáticos para ofrecer programas que sean realmente efectivos y a la vez que sean seguros, ¿no? Incluso materiales, nos encontramos investigando en el diseño de materiales que sean efectivos y que sean seguros para entrenar con ellos, ¿no? ¿Qué programa de ejercicio físico es mejor para una población joven, para una población de niños, para una población adulta o población mayor? Pues depende y hablaremos de ello, de estas características, ¿no? Actualmente podemos encontrar mucha terminología, programas que se conocen como aquafitness, como aquagin, como aquayogging, aquarunning, aquahit, aquatraining, ¿no? Mucha terminología. Pero al final tenemos que ofrecer programas que tengan una estructura que esté muy bien planificada para conseguir los objetivos que nos planteamos y para fidelizar clientes. Tenemos que ofrecer programas que sean atractivos, que sean motivantes, como comentaba el doctor Moreno, y que estén dirigidos a la población hacia la que nos queremos dirigir, ¿no? Y en esos programas tenemos que entrenar las capacidades condicionales. Podemos trabajar desde una perspectiva óptima de salud, ¿vale? Actividad física para la salud, recreativa, pasármelo bien y a la vez quiero cuidarme. Podemos trabajar desde una visión de entrenamiento o podemos trabajar desde la visión en el medio acuático, desde una visión más de rehabilitación con compañeros que dirigen programas de terapia acuática o programas de readaptación que podemos dirigir para devolver a esa persona al máximo rendimiento físico y alcanzar una adecuada preparación física, ¿no? Estos programas que tenemos que, que yo voy a darles las pautas para diseñar un programa donde entrenemos a nivel neuromuscular, como hablaba el compañero, y donde desarrollemos este trabajo de las capacidades condicionales, pueden ir dirigidos a niños, pueden ir dirigidos a jóvenes, pueden ir dirigidos a adultos, a mayores, pueden ir dirigidos a una etapa de readaptación después de una lesión, ¿no? Ya tenemos evidencia contrastada científica de los beneficios del entrenamiento de la fuerza en todas las poblaciones. Hace unos años existía el mito de que los niños no podían hacer entrenamiento de la fuerza y hoy día la evidencia nos demuestra la necesidad de que los jóvenes hagan entrenamiento de la fuerza porque va a ayudar al metabolismo de la grasa, porque va a ayudar al crecimiento saludable, porque les va a ayudar a tener una mejor salud y calidad de vida en el desarrollo hasta construirse como una persona, como una persona adulta o una persona mayor, ¿no? Por lo tanto, el medio acuático nos puede ofrecer esta posibilidad de entrenamiento saludable y nos va a ofrecer beneficios porque nos va a permitir que esas características, como es la presión hidrostática, nos va a favorecer una buena postura para entrenar, nos va a favorecer que el entrenamiento de musculatura que se encarga de la actividad postural se vea tonificada, ¿no? Nos va a favorecer el retorno venoso, va a favorecer la recuperación y luego otras características como la resistencia del agua nos va a ofrecer la capacidad para entrenar a nivel cardiovascular, a nivel de fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, también nos va a favorecer la relajación o tenemos beneficios para aliviar tensiones del día a día, situaciones estresantes, beneficios que son físicos y beneficios que son también a nivel psicológico y psicosocial, ¿no? Centrándonos un poco en beneficios a nivel cardiorrespiratorio y a nivel de fuerza, fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, potencia, pues tenemos que entender que a partir de los 30 años empezamos a sufrir un declive importante, como comentaban mis compañeros, en la pérdida de la capacidad funcional, en la pérdida de mi funcionalidad, ¿no? Esto me puede ir con los años limitando a poder realizar las actividades de la vida diaria. A partir de los 30 años tenemos un declive ya de un 8% cada década y que va a llegar hasta un 15% y un 18% de pérdida de masa muscular, de sufrir una adienapenia, de sufrir una sarcopenia y empezamos, cuando ya somos adultos, también a sufrir la aparición de muchas enfermedades que vienen por ser sedentario. Empezamos a sufrir pérdida de tejido óseo y podemos encontrar también ese deterioro óseo que nos puede conllevar a una osteoporosis, ¿no? A pesar de los múltiples beneficios que tiene el medio acuático, tenemos que entender que existen algunas contraindicaciones para el medio acuático para personas que tengan algún problema en la piel o epilésia no controlada, van a tener limitaciones para la práctica de ejercicio y en este caso ejercicio en el medio acuático u otras enfermedades bajo prescripción médica, como educadores físicos, tenemos que conocer al cliente que viene a un programa de ejercicio para poder ofrecerle el programa más adecuado a sus necesidades. Como comentaba, este medio acuático tiene unas propiedades físicas, la presión hidrostática que favorece, por ejemplo, el retorno venoso, favorece el equilibrio, personas que en el medio terrestre no están cómodas, en el medio acuático si se caen no va a pasar nada, en el medio terrestre podríamos tener una fractura. Luego la resistencia que nos ofrece el agua nos permite el poder incrementar la intensidad del entrenamiento y a la vez nos va a favorecer el equilibrio muscular, porque en el medio terrestre yo entreno un grupo muscular y solo trabajo ese grupo muscular, en cambio en el medio acuático por la resistencia del agua cuando trabajo un músculo, hay un músculo que trabaja que es el agonista, pero para vencer la resistencia del agua tiene que trabajar también el antagonista. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hago una apertura aquí frontal para trabajar el pectoral, cuando los brazos tienen que ir hacia atrás tienen que vencer también el agua y estoy trabajando en musculatura antagonista. Por lo tanto estamos trabajando muy bien el equilibrio muscular. La hipogravidez va a hacer que yo me encuentre más cómodo y hay personas que en el medio terrestre les cuesta trabajo moverse, caminar, saltar, hacer ejercicio en el medio acuático vamos a tener muchos beneficios y muchas de estas propiedades también son a nivel terapéutico, por eso también podemos utilizar el medio acuático con esa perspectiva a nivel terapéutica. El equilibrio muscular es como les comentaba, esa capacidad de que un ejercicio de bíceps va a conllevar un trabajo de agonista, antagonista y voy a trabajar bíceps y voy a trabajar tríceps, ¿no? Tenemos que controlar y después entraré en esto, en la velocidad del movimiento, en el área que yo voy a apoyarme con el agua para ofrecer una resistencia y en la palanca, no va a ser igual un ejercicio que yo haga con los brazos más cortos a con una extensión completa de los brazos, ¿no? Y esto va a conllevar que yo pueda ir incrementando la intensidad del entrenamiento teniendo en cuenta que en el medio acuático yo no puedo cuantificar la carga de igual forma como lo hago en el medio terrestre, porque yo en el medio terrestre puedo decirle a usted hacer un ejercicio con una mancuerna y luego subir el peso, en el medio acuático puedo subir la intensidad, puedo subir la percepción de carga modificando estos parámetros que comentábamos, ¿no? Bueno, tener en cuenta, importante es que la frecuencia cardíaca al trabajar en un fluido, al trabajar en el medio acuático, puede tener una reducción de unas 10 pulsaciones en minuto y esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos controlando la intensidad del entrenamiento. Podemos aprovechar las turbulencias del agua y para ello vamos a obtener materiales y tenemos que entender que en el medio acuático, a mí me gusta explicar que es como un gimnasio tridimensional, porque nos va a permitir trabajar con la aceleración, con la inercia, con la acción, con la reacción. Importante tener en cuenta que un programa de ejercicio en el medio acuático tiene que tener una buena, una correcta planificación para un adecuado aprovechamiento de las propiedades físicas del agua y tengo que dominar esas propiedades físicas porque no es poner música, meterme en el agua y que la persona se mueva y que haga cualquier cosa, sino que puedo aprovecharme y beneficiarme de esas características que tiene el agua. El entrenamiento de la fuerza es un pilar muy importante porque está demostrado que ese entrenamiento de fuerza, fuerza resistencia, nos va a conllevar a ese trabajo hacia la potencia. ¿Qué es la potencia? Pues para que lo entiendan de forma sencilla, cuando tengamos 70 años hemos perdido casi el 75% de la fuerza de nuestras piernas si hemos dejado de entrenar fuerza. Eso significa que cuando yo tenga 75 años me va a cuesta levantarme de la silla, no me puedo levantar de la silla sin apoyo y muchas veces necesito apoyarme en la mesa o en un elemento externo para poder levantarme porque he perdido la fuerza y la potencia, la velocidad con la que puedo desarrollar esa fuerza y poder levantarme rápido que es necesario para cualquier actividad de la vida diaria o una actividad de riesgo imprevista que nos puede surgir. Esa velocidad a la que yo desarrollo la fuerza, puedo trabajar la potencia y la fuerza va a ser necesaria dentro del entrenamiento de fuerza, fuerza resistencia, también en el entrenamiento cardiorrespiratorio estamos necesitando de la fuerza, por lo tanto es una cualidad muy importante que debemos entrenar. Y luego está la flexibilidad que nos va a permitir también unas características ideales por la temperatura del agua, también por entrenarla. Pero antes de iniciar un programa de entrenamiento acuático, ver cómo tiene que ser este programa tipo, que antes preguntaban cómo diseñar un programativo, a mí me gusta hablar unos minutos de la valoración. Y es que si yo te voy a aplicar un entrenamiento para que el cliente realmente vea los efectos de ese programa de entrenamiento, tenemos que evaluar a nuestro cliente. Esto lo hacemos en investigación porque queremos ver los efectos del programa de ejercicio, pero tenemos que llevar la investigación al trabajo de campo, al trabajo del día a día de las piscinas, y es sencillo utilizar algunas variables a medir para que nuestros clientes vean que realmente entrenar con nosotros tiene unos efectos. Entonces, podemos utilizar diversos materiales para hacer algunos test. Hay materiales más fáciles de conseguir, más económicos, algunos test de evaluación más sencillos y test que son más complejos. Yo les voy a comentar algunos para que podamos utilizarlos. Primero, hay que conocer al cliente. Yo tengo que conocer si usted ha practicado ejercicio previamente, si ha hecho ejercicio en la piscina, y tengo que conocer antecedentes médicos y antecedentes físico-deportivos. Para ello, habría que hacer una pequeña entrevista previa. Luego, una valoración de antropometría. Es muy sencillo que podamos medir el peso, la talla, o pedirle al cliente que nos traiga el peso o la talla, y con una cinta métrica medir diámetro de cintura y diámetro de cadera, porque son indicadores de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Puedo medir algún test de condición física. Entonces, o puedo utilizar alguna báscula tipo tanita, tipo bioimpedancia, donde yo puedo controlar un poco la composición corporal del cliente. Hoy día, las nuevas tecnologías están avanzando, e incluso entre las últimas tendencias del Colegio Americano de Medicina y Deporte, como comentaba el compañero, está la utilización de aplicaciones móviles para entrenar, para hacer ejercicio o para evaluar, ¿no? Entonces, puedo utilizar una aplicación móvil para evaluar la altura de un salto. Puedo utilizar algún dispositivo como encoder, plataforma o, perdón, o células de carga para medir fuerza. Puedo utilizar un dinamómetro manual que es fácil adquirirlo, y yo puedo estar haciendo una evaluación de mi cliente y conocer niveles de fuerza en la mano, en las piernas, en los brazos, de composición corporal. Incluso puedo hacer algún test sencillo de evaluación cardiorespiratoria, que simplemente controlando la distancia que la persona recorre, el tiempo y la frecuencia cardíaca, podemos estimar el consumo máximo de oxígeno con fórmulas que están validadas, ¿no? Entonces, otras veces recurrimos a dispositivos de laboratorio, como utilizamos nosotros, para evaluar fuerza isométrica en piernas, o evaluar equilibrio. Y luego, está claro que entrenamos en el agua. Entonces, no podemos, perdón, no podemos evaluar dentro del agua, aunque hay alguna propuesta de algún test cardiorespiratorio en el medio acuático, pero sí que evaluamos en tierra, entrenamos luego en el agua, y cuando volvemos a evaluar al cliente, le podemos demostrar que las ocho semanas, doce semanas que está entrenando con nosotros, antes tenía unos parámetros de peso, diámetro cintura, de fuerza, y que luego, después de doce semanas entrenando conmigo, tiene otros valores. Y estamos demostrando la efectividad de nuestro programa. ¿Por qué el entrenamiento de fuerza tiene que estar dentro de estos programas? Porque tenemos evidencia de los beneficios en la ganancia de la potencia muscular, aumentar el gasto energético, aumentar la construcción de tejido óseo, o disminuimos riesgo de fractura, o disminuimos el riesgo de aparecer una lumbalgia, que es la principal causa de asentismo laboral actualmente en España, y podemos favorecer también aspectos a nivel psicológico, no solo la autoestima, sino la percepción de la calidad de vida en las personas, favorecer las relaciones sociales, disminuir el sedentarismo, mejorar el equilibrio, son muchos los beneficios que podemos aportar con este programa de ejercicio. Que a lo largo de la vida vamos a necesitar una buena condición física para poder subir escaleras, mantenerme físicamente independiente, o poder caminar de forma más rápida, porque con la edad, la velocidad de la marcha me va a disminuir si yo pierdo masa muscular y si pierdo fuerza. Por lo tanto, tenemos que centrar una parte importante del diseño de estas sesiones, tiene que tener entrenamiento de la fuerza, y tiene que ser un entrenamiento, normalmente fuerza resistencia, es muy fácil de realizarla y de entrenarla en el medio acuático. Nos va a permitir prevenir que no perdamos esa masa muscular, que no perdamos ese tejido óseo, pero bueno, también dejar claro que el medio acuático es muy bueno, siempre y cuando, como comentaba la doctora Flavia, haya impacto. La natación es muy buena a nivel cardiorrespiratorio, para enfermedades cardiovas respiratorias, pero la natación, si yo solo hago natación, puedo sufrir el día de mañana una osteoporosis. Entonces, tenemos que ofrecer ejercicio donde haya impacto, donde haya impacto con el suelo, y donde haya un entrenamiento de la fuerza para que no aparezca esto. Este acondicionamiento muscular nos va a permitir reducir factores de riesgo para enfermedades crónicas, y nos va a permitir tener un adecuado peso corporal, y no solo esa prevención, sino revertir muchas enfermedades con las que a veces viene el cliente. Necesitamos la fuerza máxima, como decía anteriormente, necesitamos potencia en nuestras piernas, para subir escaleras, para levantarme de una silla, para pasear. Y esto no es decir, la necesito cuando soy una persona mayor. Una persona de 40 años, si no entrena, o si sus últimos 15, 20 años no está haciendo nada de ejercicio, está perdiendo fuerza, y está perdiendo fuerza máxima. Y puede empezar a notar cansancio en las piernas, puede empezar a tener dificultad para hacer algún esfuerzo, incluso subir, se fatiga muy fácil cuando sube unas escaleras, por lo tanto, tenemos que ofrecer entrenamiento. Para ello, tenemos materiales de flotación, que son muy económicos, pongo aquí un ejemplo, algunos materiales que me permiten, se conocen como materiales de flotación, porque son de un tejido, de un material de flotación, y me van a permitir trabajar con la resistencia del agua. Luego, sí que tenemos materiales específicos de resistencia, suelen ser un poco más costosos, pero nos van a permitir más ejercicio, más de desarrollo de la fuerza, a niveles de intensidad más elevados, y otros materiales complementarios, como pueden ser los steps acuáticos, para un entrenamiento más cardiorrespiratorio. Siempre también, yo recomiendo la utilización de un calzado, tener un calzado específico para la piscina, para cuando damos clase en la piscina, no necesario para dentro del agua, pero sí para el educador físico, que está trabajando desde fuera del agua, para poder realizar los movimientos con seguridad, prevenir accidentes, por el impacto que estamos trabajando fuera del agua, etcétera, ¿no? Bien, pues, estas capacidades condicionales, como podemos ver en esta imagen, ese oleaje está demostrando que aquí hay una intensidad, y si nos fijamos en la activación muscular que tienen estos sujetos, vemos una elevada activación en la masa muscular, no podemos trabajar con intensidad en el medio acuático, depende del trabajo que yo haga desde fuera, y como yo motive, como decía el doctor Moreno, yo puedo hacer que el entrenamiento en el agua sea intenso, y puedo sacar esa sonrisa, esa sonrisa, esa sonrisa, que estamos viendo en esas imágenes. Para hacer riguroso un programa de entrenamiento, tengo que saber utilizar los principios científicos del entrenamiento, y voy a marcar alguno muy importante, es el principio de individualidad biológica, cada persona es un mundo, y tengo que tener un poco en cuenta las características de cada persona, y enseñarle a trabajar con la intensidad en función de sus características. Puedo utilizar el principio de la variabilidad, variar actividades para hacerlo más atractivo, menos monótono, etcétera. Puedo ir trabajando con también especialización. Bueno, tengo que tener en cuenta, como decía antes, la profundidad del vaso. Yo he dirigido programas de entrenamiento en agua en piscina profunda, donde al principio, las primeras sesiones, a nuestros alumnos, les poníamos un cinturón de flotación y les enseñábamos a mantener una posición en equilibrio, y que cuando hacía un ejercicio, una acción, y la reacción se mantuviera en el sitio, no se fuera desplazando por la piscina. Por lo tanto, ¿puedo entrenar la fuerza en piscina profunda? Sí. Necesitaré materiales de flotación que me permitan mantenerme en ese sitio. Si tengo piscina poco profunda, también tengo que saber utilizar esa piscina poco profunda. Pero me puede permitir, por ejemplo, hacer una parte de la clase de entrenamiento con pliometría, que es súper motivante. Pongo música y hago entrenamiento pliométrico con multisaltos en el agua. Tengo que conocer a mis alumnos la temperatura del agua ideal, porque si planteamos que queremos hacer una parte de relajación, como el agua no esté a una temperatura adecuada, o yo no tenga una piscina ideal para hacer la relajación, pues me van a pasar frío, ¿no? El número de alumnos, la acústica de la piscina, porque para un buen programa necesitamos utilizar música y muchas veces nuestro programa se imparte a la vez que se está impartiendo natación de rehabilitación o natación con niños y no podemos poner música. Entonces, tendríamos que poner programas en piscinas específicas o en horarios donde se pueda poner la música, ¿no? Material eléctrico que tenemos que colocar dentro de la piscina y qué material acuático disponemos. Una estructura de sesión, fijándonos en que hoy día tenemos sesiones en las instalaciones de 45 minutos o de una hora, dependiendo del programa, pues tiene que tener una parte principal donde optimicemos ese tiempo y donde hay un entrenamiento de fuerza y resistencia, un entrenamiento ideal, ¿no? Aquí 15-15 minutos, 20-20, llegar a unos 40 minutos y la vuelta a la cama casi que la puedan hacer fuera de la piscina, pero optimizar ese tiempo y diseñar una sesión con esa estructura. Yo tengo que perseguir en el calentamiento, subir la frecuencia cardíaca, luego la quiero mantener dentro de un intervalo donde voy a provocar adaptaciones para la salud y luego tenemos que buscar esa vuelta a la cama donde voy a buscar ese descenso en la temperatura y esa recuperación de la activación muscular. Esto como un ejemplo en la sesión, ¿no? Y aquí forma un papel muy importante el control de la frecuencia cardíaca. Es muy fácil hoy día, perdón, es muy fácil hoy día el hacer la toma manual como yo siempre le he pedido a los alumnos parar y decirle tómate las pulsaciones rápido y yo tomo y 6 segundos multiplicamos por 10 y qué pulsaciones tienes, qué pulsaciones tienes, etcétera, ¿no? O si los alumnos pueden traer dispositivos acuáticos, pues podemos controlar la frecuencia cardíaca en el agua o si tengo una piscina en la que yo puedo instalar un sistema de monitorización de mis clientes, que no es tan costoso como podemos pensar, cuando llegan le doy la banda o si soy entrenador a mis deportistas les doy la banda y yo desde fuera tengo aquí una mesita, tengo una silla, tengo mi tablet y puedo tener en directo monitorizado a los alumnos que tengo delante y esto me va a servir para mirar y ver a qué porcentaje de intensidad me están trabajando, si están trabajando a la intensidad adecuada o si tengo a alguien que está hoy en un estado bastante flojo, ¿no? Entonces, muy interesante que te encontraremos la frecuencia cardíaca. Tenemos bandas, un consejo, la banda típica polar o de cualquier pulsómetro es, en este caso polar, no va a generar, digamos, interferencia con el de otra persona, hay otro tipo de pulsómetros que quizás podéis tener interferencia, pero polar ha sacado también esta muñeca, esta pulsera, que nos va a permitir que la persona se la coloque en la muñeca o incluso que se lo suba a la parte más elevada del brazo. Lo digo porque muchas veces si la banda está debajo del agua no emite en directo, pierde la señal y no nos llega la señal, aunque también si podemos tener este tipo de dispositivos, hicimos una prueba este año pasado, el doctor Moreno y yo, en el que colocábamos este sensor de infrarrojo en el gorro de natación y en una clase de fitness acuático podemos monitorizar en directo y podemos estar tomando frecuencia cardíaca a nivel cerebral, ¿no? Muy interesante llevar esto. También podemos utilizar las escalas de percepción de esfuerzo. Si yo cojo y les explico a mis alumnos qué es la percepción de esfuerzo y yo os pido que cualquier ejercicio lo ejecutéis a una intensidad de esfuerzo duro, como aquí tenemos el nivel 8, yo quiero que hagáis 12 repeticiones en todos los ejercicios con una percepción de esfuerzo duro. En el momento que mis alumnos detectan que ya no tienen una percepción de esfuerzo duro, sino algo duro o algo fácil, les puedo decir que cambie el material porque es el momento en el que se ha adaptado a esa carga, ha mejorado su fuerza y tiene que incrementar el material que estamos utilizando para incrementar la intensidad en el entrenamiento. Estas sesiones tienen que tener o podemos tener una parte de entrenamiento puramente de entrenamiento cardiovascular, con diversos ejercicios donde trabajamos solo la parte cardiovascular, desplazamiento con brazos y piernas simétricos, asimétricos de forma alternativa por fuera del agua, por dentro del agua, etcétera, ¿no? Puedo hacer diversos desplazamientos con material, dependiendo del material que tenemos o no tenemos y esto lo controlo con frecuencia cardíaca de forma muy sencilla. Puedo utilizar vasos de piscina, no muy profundos para hacer un aqua jogging o un aqua running o una técnica de carrera en agua. Puedo utilizar step para hacer una parte como comentaba la doctora Flavia de coreografía o puedo hacer un aerobic o un aqua aerobic o puedo hacer un aqua step para meter este entrenamiento cardiorespiratorio o podemos utilizar bicicletas acuáticas que hoy podemos tener a disposición en algunas instalaciones y podemos hacer entrenamiento aeróbico, cardiorespiratorio con este tipo de material o combinando diversos materiales. Puedo ir incrementando la intensidad en función de la modificación de la palanca de la superficie de contacto si yo utilizo un guante de un tamaño o otro guante de otro tamaño o los materiales que tengo o aumentando la corriente. Podemos generar corrientes en el agua corriendo con el grupo etcétera, ¿no? La fuerza de resistencia con la utilización de los materiales en manos y en piernas me pueden permitir o la utilización del suelo o de la piscina ir incrementando la intensidad del entrenamiento si yo domino como especialista estas variables, ¿no? Puedo utilizar elementos que se utilizan para el entrenamiento de la fuerza en tierra como son las gomas y podemos utilizar también gomas más la resistencia del agua podemos utilizar la piscina elementos de la piscina podemos generar el diseño de clases dirigidas que dirijo yo desde fuera o puedo generar una estructura en circuito que por mi experiencia es muy motivante donde podemos hacer que nuestros alumnos vayan de estación a estación y vayan trabajando en las diferentes estaciones los ejercicios que le estamos proponiendo podemos meter actividades aumentando la intensidad desde una menor intensidad hasta intensidades más elevadas ir incrementando la utilización de las palancas con diferente distancia en la palanca y cambiando el material que me ofrece resistencia y puedo hacer combinaciones de sesiones como pueden ver en esta secuencia en esta diapositiva de ejercicios donde vamos alternando grupos musculares grandes grupos musculares principalmente ejercicios poliarticulares hemisferio superior hemisferio inferior etcétera como pautas que comentaba el compañero previamente también mis compañeros hablaban de esta tendencia hoy día que es el HIIT pues la tendencia del HIIT como está de moda también se ha llevado al medio acuático y es que resulta que los programas que tienen éxito en tierra muchas veces podemos llevarlos al agua y adaptarlos al medio acuático por lo tanto podemos hacer un entrenamiento en circuito intervalado metiendo un entrenamiento tipo HIIT donde hasta las jóvenes pueden trabajar con intensidades muy elevadas y donde hoy día podemos utilizar materiales que nos permiten generar una alta intensidad hasta el punto que podemos trabajar programas que puedan llevar a la hipertrofia en el medio acuático el número de ejercicios va a depender del número de alumnos que tenemos en el grupo y los intervalos de tiempo los podemos ir variando y controlando luego sería también trabajar una parte de flexibilidad donde como les comentaba hay que tener en cuenta qué características tiene mi piscina si es una piscina adecuada para la flexibilidad o para un programa de relajación en el medio acuático donde la temperatura está adecuada y podemos hacer técnicas de estiramiento principalmente activas y dinámicas cuando aplicamos la flexibilidad en un calentamiento pero de tipo pasivo cuando aplicamos flexibilidad en un programa de vuelta a la calma no podemos olvidar que la música es un factor condicionante y que me puede generar el alma de la clase el clima de la clase entonces tenemos que controlar el diseño de mi música en función de la intensidad que yo quiero aplicar en la clase tiene que estar entre 120 y 130 BPM BPM puede ser una estructura de música ideal y donde un tiempo de agua equivale a dos tiempos terrestres por lo tanto tengo que estar entrenado para que yo no vaya muy rápido si estoy dirigiendo los ejercicios desde fuera del agua para que me puedan seguir desde dentro del agua luego la piscina tenemos posibilidades de crear un espacio ideal una ambientación en la piscina tan fácil como hacer eso que hicimos en una sesión donde fue poner unas velas donde fue poner incienso y generando motivación hay un clima donde respirábamos incienso las velitas para hacer una clase y una música relajante para generar una clase donde se puede aplicar una técnica de Jacobson de relajación al final etcétera casi para finalizar pues proponerles como hablaba mi compañero que muchas veces trabajamos por trimestres porque una instalación deportiva se mueve entre temporada de antes de la Navidad después de Navidad y Semana Santa tres meses pues podemos planificar doce semanas de entrenamiento donde podemos meter semanas de adaptación y luego evaluar al cliente o aquí en la primera semana adaptación y evaluación entrenamos y luego volvemos a evaluar y luego nos reunimos con nuestros clientes y le demostramos los beneficios del programa de ejercicio ese programa tiene que tener fuerza resistencia entrenamiento aeróbico flexibilidad entrenamiento con alta velocidad de ejecución en algún ejercicio de fuerza donde puedo conseguir el desarrollo de la potencia ¿no? podemos diseñar un programa con varios niveles de intensidad con escala perceptiva del esfuerzo con frecuencia cardíaca ¿vale? como pueden ver aquí y podemos meter una progresión avanzando en las repeticiones en la intensidad en los programas que estoy realizando por ello les propongo que cambiemos las estadísticas estas iniciales de que existe tantísima población sedentaria inactiva con enfermedades crónicas y para ello lo imposible se va a hacer posible con ayuda de la motivación que ya hoy el doctor Moreno ha dado una clase magistral sobre cómo podemos motivar a nuestros alumnos y nosotros somos el principal motor para mover esa adherencia a la práctica diversas estrategias motivacionales ya les ha comentado el doctor Moreno de este trabajo que hicimos en el año 2010 y que salió publicado y que tienen acceso a él de forma gratuita para utilizar estrategias motivacionales en nuestros programas ya sean en el medio acuático o un estudio más reciente del año 2018 donde diseñamos estrategias motivacionales para programas en el medio terrestre para programas de entrenamiento de la fuerza en el medio terrestre para concluir comentarles que podemos ayudar con este programa de ejercicio a eliminar retardar el declive funcional y la aparición o desarrollo de enfermedades crónicas podemos prevenirlas podemos revertirlas muchas de ellas en este caso yo muchas veces cuando hablamos de sarcopenia colesterol cuando hablamos de la obesidad son enfermedades que podemos revertir pero ya no podemos revertir una osteoporosis pero podemos frenarla ¿no? podemos mejorar la autonomía funcional podemos mejorar esa calidad de vida y las relaciones sociales el aspecto social de personas que encima con la edad se van a convertir en personas mayores que muchas veces van a estar más solos y que van perdiendo familiares y es muy importante el aspecto fisiológico y también el aspecto psicosocial también concluir que somos el principal la persona más importante en este proceso podemos enseñarles a hacer ejercicio y debemos enseñarles a hacer ejercicio con seguridad y con efectividad y tenemos que saber generar una motivación adecuada y un mensaje que les quiero dar y es que si eres educador y si eres educador acuático hazlo con pasión o cambia de profesión y sin más pues agradecer a todos su atención y estoy a vuestra entera disposición para cualquier consulta que queráis hacer pues Pablo muchísimas gracias primero muchísimas gracias por la ponencia como siempre segundo muchísimas gracias por acogerte al tiempo después decirte que como en todo ha generado gran expectativa en el chat y bueno van a ir apareciendo distintas preguntas para que las puedas ir contestando seguramente no nos dé tiempo a contestarlas a contestarlas a todas porque han sido bastante variadas y bastante interesantes aquí tenemos a Nuno que pregunta directamente por el tema de la intensidad de los distintos ejercicios si la entiendo bien porque he ido rápido al hablar de los ejercicios no quería ponerme a hablar de ejercicios sino que he comentado ejercicios que se pueden hacer de carrera de forma simétrica simétrica con los brazos fuera del agua con los brazos dentro del agua con la utilización de desplazamientos etcétera y luego os comentaba la importancia del entrenamiento con frecuencia cardíaca porque yo puedo monitorizar y llevar un control de la intensidad a nivel aeróbico monitorizando la frecuencia cardíaca entonces hay muchísima posibilidad de ejercicios para el trabajo de entrenamiento cardiorrespiratorio muy bien muy bien muy bien Juan Manuel Galvez se hace una valoración inicial de los fundamentos del movimiento movilidad estabilidad contra el motor si es así ¿qué pruebas se utilizan? Sí Juan Manuel dependiendo a ver si nos metemos en temas de investigación hay que tener en cuenta la población a la que estamos trabajando ¿no? en el caso te puedo poner dos ejemplos diferentes ¿no? con alumnos jóvenes con escolares hicimos una evaluación de disposición sagital del RACI con la utilización de Spinal Mouse que es un aparato que colocamos y movemos por la espalda y evaluamos la curva RACIDIA y también hicimos test de evaluación de flexibilidad con el test de dos plantas y de elevación de pierna recta el EPR entonces algunos de esos test los podemos utilizar en población adulta otros no pero bueno te pongo el ejemplo de que por ejemplo los que te he comentado nosotros lo hemos evaluado también con población mayor en un proyecto reciente ¿la amplitud puede aumentar la carga? ¿correcto? sí la amplitud entiendo la amplitud cuando hablaba de la palanca una palanca más corta una palanca más larga aumento puedo aumentar la carga y luego no sé si también te refieres a la velocidad en la ejecución si yo muevo el agua a mayor velocidad estoy aumentando la carga muy obligado digo si le dices estructura de la parte principal estructura de la parte principal en función del objetivo a ver es muy general la pregunta pero entiendo claro me pregunta si estructura la parte principal de las sesiones en función del objetivo si estructura la parte principal perdona que no lo había entendido sí claro yo marco objetivo y si nuestro programa es un programa de acondicionamiento muscular acuático pues me planteo unos objetivos en los que quiero ayudarle a mejorar la fuerza o si el programa quiero que sea más cardiorrespiratorio pues a lo mejor tiene una visión o una parte principal donde los ejercicios son más cardiorrespiratorios por eso también tenemos que diversificar y diferenciar programas de fitness acuático yo soy defensor de que podemos tener un programa de acuerovic y podemos tener un programa de acuatraining pero que no se haga lo mismo porque muchas veces en las piscinas tenemos el acuagin el acuerovic y el acuatraining y hacen lo mismo no vamos a marcar la diferencia entre esos programas mira Franco pregunta buscando la eficacia estaría justificado aplicar entrenamiento concurrente de fuerza resistencia en el agua o para buscar mejores adaptaciones debemos buscar separar estas capacidades en distintas sesiones está justificado se puede aplicar un programa donde lo trabajemos todo es lo que estaba diciendo pero podemos diferenciar y tener yo por ejemplo hace muchos años como decía el compañero Antonio que nos unen muchos años de trabajo en agua en el año 2004 yo creé un programa de acondicionamiento muscular acuático que era dirigido a jóvenes donde era entrenamiento de la fuerza en el agua y era un programa muy motivante para la gente joven dice Esperanza que has comentado que se puede llegar a la hipertrofia muscular con un programa diseñado para ello el tiempo en conseguir ese objetivo sería igual que un convencional bueno en esa línea de investigación estamos trabajando Esperanza y se está trabajando con materiales de bastante intensidad y se pueden ver efectos en 12 semanas de entrenamiento pero hacen falta como un programa de tierra de fuerza más de 6 meses de intervención para ver un efecto interesante ¿no? y un par de preguntas más Pablo que fue antiguo alumno mío bienvenido Pablo un placer verte dice estáis investigando también en el diseño de nuevos materiales acuáticos estamos testando unos nuevos materiales acuáticos que no son nuestros que son de una empresa americana pero que permiten el incremento de estas cargas muy bien bueno hay como te decía bastantes bastantes preguntas que se han ido generando a lo largo de las distintas ponencias tanto de la tuya como del resto de compañeros pero entiendo que de cada una de vuestras ponencias podríamos sacar una jornada única para ir contestando a todas las preguntas que se han ido planteando así es que bueno vamos a dejar a la gente con un poquito de ganas que sigan las distintas actividades que se van planteando desde la asociación y Pablo te reitero el agradecimiento por estar presente en las jornadas nos vemos pronto y muchísimas gracias pues muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a todos los asistentes que ha sido un placer estar aquí este ratito con vosotros y si a alguien le puedo ayudar en algo me tenéis a vuestra disposición un fuerte abrazo a todos muy bien pues muchísimas gracias Pablo bueno estamos cumpliendo casi casi al pie de la letra con el último horario que estábamos estableciendo desde el descanso yo me he comprometido a hacer un mínimo mínimo resumen de las cuatro ponencias por una pequeña lluvia de ideas para que de alguna forma en muy poquito tiempo se pueda ver un poco reflejado de qué es lo que lo que se ha ido planteando en cada una de las jornadas y con esto finalizaríamos las mismas empezamos la mañana con el doctor Juan Antonio Moreno haciendo hincapié en la importancia de la motivación haciendo acentuando la importancia de la adherencia a la actividad a la actividad física proponiendo el trabajar de forma continua tanto el feedback como el sentimiento de competencia y de adherencia a la práctica una frase que creo que puede ser frase de cita de referencia no es encontrar la motivación sino crear la motivación y luego como no podía ser de otra manera dar la importancia a las necesidades psicológicas básicas de autonomía competencia capacidad y relación con los demás a continuación Flavia nos ha hablado de la importancia del trabajo de las habilidades acuáticas básicas que son fundamentales para poder trabajar con las tres poblaciones que ha presentado la importancia de adecuar la estrategia a las distintas clases a las que podamos enfrentarnos la importancia y la relevancia que tiene la ciencia que nos da el apoyo para seguir trabajando dentro del medio acuático no denostar ni mucho menos sino ponerlo como protagonista la aptitud física de los practicantes de nuestras distintas actividades hablando de embarazada sacaría daría una importancia grande en la no necesidad del trabajo con los saltos con las personas obesas el no trabajar con material de flotación y en mayores por contra de las embarazadas sí trabajar hacer el trabajo de salto o multisaltos dentro de las actividades y por último fundamentalmente el trabajo de educación y estimulación el compañero Antonio Cejudo nos ha introducido la temática del trabajo neuromotor ha hecho una gran exposición de una revisión bibliográfica contextualizando el término creo que es fundamental la importancia que le ha dado al trabajo del equilibrio y la relación entre el entrenamiento neuromotor y las actividades acuáticas que ha hecho un gran esfuerzo por poder relacionarlo el trabajo de transición que se debe realizar con este trabajo neuromotor entre la tierra y el agua y algunas pinceladas de qué actividades podrían ser las más idóneas dentro de este trabajo neuromotor y por último en la última ponencia el doctor Pablo Marcos pues ha focalizado su ponencia en la importancia de la actividad física como no puede ser de otra manera el valor de la misma frente a cualquier tipo de enfermedad de lucha con cualquier enfermedad este trabajo de la realización y del trabajo físico llevado al medio acuático y ha puesto en valor el trabajo en este contexto la gran importancia que ha trasladado de la planificación de nuestro trabajo en las sesiones con una metodología con una manera de trabajar con un criterio y con una valoración importante de las variables fisiológicas previas a la realización de estas actividades por último ha hecho también un gran esfuerzo y creo que así lo habrán percibido los distintos asistentes a dar una serie de consejos en la estructura y en las posibles variables a tener en cuenta en la planificación de estas sesiones y poder dar respuesta a las distintas poblaciones que nos podamos encontrar en nuestras en nuestras instalaciones bien con esto daríamos por finalizada la jornada agradezco de nuevo muchísimo a los cuatro ponentes su asistencia recordar a todos los a todos los asistentes que aquellos que quieran la acreditación tienen que hacer los pasos que se han ido estableciendo cuando realizaron la inscripción las preguntas estarán estarán accesibles en muy breve periodo de tiempo animar a todos aquellos que hayáis estado con nosotros en esta presentación en esta jornada si no estáis asociados a la asociación podéis hacerlo de forma gratuita y poder seguir como habéis podido ver en la gran mayoría de las ponencias distintos trabajos de forma gratuita se hace una gran labor a nivel de investigación y después de transferencia de estos resultados a la vida cotidiana y creo que tenemos que bueno que utilizar nuestro papel de profesionales dentro del medio acuático ser capaces de coger estas herramientas que nos dan estos grandes profesionales que investigan en la materia y poder trasladarlas a nuestro día a día sin más de nuevo agradecer tanto a IDEA como a la Universidad de Murcia en este caso la posibilidad de la realización de estas jornadas y espero veros pronto en las siguientes que se irán se irán haciendo visibles en las distintas redes sociales de la asociación muchas gracias a todos y buenos días la asociación de la asociación la asociación de la asociación la asociación de la asociación 就a la asociación porque chau Gracias.